Llegamos al viernes, 10 y media de la mañana, 28 dólares, qué calor esto es, sepa la mañaneta, él es Nico Bay Alden. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos y feliz viernes, es verdad, llegamos este viernes. Vamos el viernes, llegamos viernes. Tremendo, tómame, vení, vení, vení. Viene lo que es este público, eh. Ni los Rolling Stones tuvieron tantos aplausos, impresionante. Entonces, perdón, eh, vamos a ver qué pasa y quiero saber qué sucede. Hoy tenemos un programa realmente intenso, periodísticamente como siempre proponemos de alguna manera preguntarnos qué es lo que pasa en la Argentina. Mostrame en vivo lo que está pasando, el contraste argentino en vivo ahora con los móviles que tenemos. Por un lado, en Benavides está por inaugurar un hipermercado gigante, hay más de seis cuadras de cola, la gente está desesperada por un trabajo. Y por otro lado, eso es lo que está pasando en Benavides ahora, toda esa gente, todos estos chicos, todas estas chicas soñan con un laburo en la Argentina. Después vamos a poner lo que dijo un candidato en Paraguay, un candidato a presidente que dice que los argentinos no quieren laburar. No quieren laburar, no hay laburo, no hay oportunidades, no hay incentivos. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, lo vamos a trasladar esa pregunta a alguien que seguramente el día de mañana tome decisiones. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa, ya te lo cuento, a ver quién viene hoy, ya vas a ver lo que va a pasar. Si me voy a la 9 de julio, ahora el contraste de la Argentina, ¿qué es lo que está pasando? Piquetes. Tenemos en este momento un reclamo por los ajustes, por esto que nos pasa todos los días. Este es el contraste argentino. Por un lado, una Argentina que busca laburo, que quiere ir y que pone de alguna manera ese currículum, la esperanza entre en ese trabajo y por otro lado esto, 9 de julio, corrientes, el tránsito, los cortes, el desborde. Esa pregunta que te haces vos y que nos hacemos nosotros todos los días, ¿qué hacemos con esto? ¿Esto se convirtió en un sistema perverso ya de aquel que quiere reclamar, tiene que cortar una calle para llamar la atención y para que funcione ese reclamo? ¿Qué es lo que pasa? Esta es la Argentina de los contrastes. ¿Por qué ponemos esta imagen cuando arrancamos el programa? Porque hoy, acá, mano a mano, con este hermoso equipo de la mañana, va a estar quien quiere ser el próximo presidente de los argentinos, el señor Horacio Rodríguez Larreta. Esta es una de las preguntas para Horacio. Es una Argentina de contrastes, él dice que va por encima de la grieta. ¿Esta es la grieta de la Argentina, la grieta de desigualdad que tenemos en la Argentina, la grieta de oportunidades? Bueno, en un rato le vamos a preguntar a Horacio Rodríguez Larreta por la inflación, por la economía, por el dólar, por el laburo, por su vida también. ¿Ahorra o no ahorra Larreta? ¿Puede ahorrar o no puede ahorrar? ¿Ahorra en pechos, ahorra en dólares? ¿En qué gasta? Quiero preguntarle un montón de cosas. Quiero que conozcamos un poquito más a ese personaje que seguramente vas a votar o no. Vamos a ver qué pasa. Pide un fuerte aplauso para este equipo, el mejor equipo de la mañana. ¡Qué bien! ¡Bienvenidos, amigos! Ya encendemos los ralles, ya encendemos la colchila. Santi de la sala, estás acá también. Santi, bienvenido, ya te voy a saludar. Pero antes te doy un consejito rápido. Hay decisiones que se sienten en la panza. Hay varias situaciones que pueden generar dolores y malestares digestivos. Siempre tiene a mano Certal. Certal, qué felicidad sentirse bien. Qué felicidad sentirse bien con Certal. Cero no ser dulcera. Cero no ser espontáneo. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Certal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien. Gracias, Certal. Desde ahora está abierto nuestro WhatsApp y nuestro Instagram para que empieces a mandar preguntas por la red, para que empieces a opinar absolutamente de todos los temas que vamos a tocar hoy. Nos metemos de vuelta con el tema de las tasers, las pistolas que generan muchísimo debate en el Gobierno Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito nada más hay un montón de data. Te presentamos el nuevo Sin Roncar. ¿Saben qué? Ayuda a disminuir los ronquidos. Dejálo a estar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar. Y bienvenida a la noche más tranquila. Nuevo Sin Roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Y bienvenida a la noche más tranquila. Arrancamos con todo. Hoy sí, entrevista exclusiva 10.34. Quédate prendido a la mañaneta. Quédate prendido a EPA. El debate está abierto. ¡Ya volvemos! Con la nueva Levité Mango, todo lo que hagas lo vas a disfrutar al mango. Pelopincho All Inclusive al mango. Y sí, la envidia completamente al mango. ¿Cómo andas, Susana? La nueva Levité Mango es ideal para acompañar todas tus comidas porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas. Con tus comidas, con tus amigos, con Levité, disfrutala al mango. Si te digo que hay un nuevo cuidado facial, ¿en qué crema pensás? ¿Adivinaste? Llegó a Dermicina Facial. A Dermicina Humectante aporta hidre ingredientes que renuevan la humedad de la piel. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto a veganos, como me gusta a mí. Hacé mi caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con canabidiol. Con salicilato de metilo, árnica y mentol. Con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. El verano es más simple. Ahí nos encontramos con palabras como protector solar. Que te protege del sol. Ventilador de techo. Es un ventilador que está en el techo. Palito bombón helado. Que es un palito, que es un bombón, que es un helado. Y duplica gigas. Que duplica gratis los gigas de tu celu. Duplica gigas gratis. Es tan simple como el verano. Activalo en la app mi personal si tenés conexión total. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAM, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. En 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta. TAM, preparemos el futuro todos los días. El Jumbo de este fin de semana. 3x12 marcas de leche en larga vida. 50% de descuento en la segunda unidad de snacks, hamburguesas, mantecas y dulce de leche. Y 25% de descuento en conservas de verduras, de carnes y marcas de quesos untables. Jumbo te amas. Hoy, cobertura exclusiva del cumpleaños de Mierta Legrán. Intrusos. Hoy a las 13.30 por América. Llegaron los piojos. Y para exterminarlos, llega la nueva tecnología de No Pusif. Nuevo No Pusif Touch. Un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto. Tecnología antiadherente de liendres. Y 100% de efectividad. Nuevo No Pusif Touch. El No Pusif del futuro. En todas las farmacias del país. Picazón. Ardor. Descamación. Tus pies pueden convertirse en... Onquis. Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más, hasta invadirlos por completo. Por eso, para terminar con los onquis, necesitas un poderoso antibicótico. Pies y Dex tiene termina fina, que alivia los síntomas cuatro veces más rápido. Pies y Dex. Rápido y efectivo contra los onquis de los pies. Hay una energía necesaria, indispensable. Es la energía que necesitamos para vivir. La que nos cuida. La que está siempre presente. Es solo con ella que existe un futuro sostenible. Con tu compromiso, con el de todos, lo podemos hacer posible. Seamos conscientes. Disminuyamos el consumo. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Probá con FitoCheckUps. Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Con FitoCheckUps, libera tus arterias. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa. Un nuevo estudio clínico comprueba que Centrum Silver ayuda a la memoria de la salud cognitiva de adultos mayores. Un paso más para seguir cuidando tu salud. Con Centrum Silver podés lograrlo. Nada más lindo que ver a los más chicos jugar y expresarse a través de la música. Llega una colección con 12 instrumentos musicales de madera y agradables tonos pasteles para que los niños se diviertan aprendiendo. El triángulo, la flauta, la armónica y mucho más. Ya está en tu kiosco el libro número 2 con el xilofón. Pedilo. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew but through it all when there was doubt and did it more. My way, the refillable eau de parfum, Giorgio Armani. Mirtha Legrán. Festejamos con ella un nuevo cumpleaños y Secretos le va a hacer el mejor regalo. Mirtha Legrán, 96 años de gloria. La historia de vida de la diva como nadie antes te la mostró. En un material inédito que solo Secretos te puede contar. Secretos verdaderos. Este sábado a las 20 por América. Chicas, hoy les traigo Evagina Gel. Un antes y un después en la sequedad vaginal. Vos, Romy, andá yendo porque esto es para grandes. Ay, yo me quedo. O sea, a mí también me pasa. Chicas, la sequedad vaginal puede pasar a cualquier edad. La clave es usarlo todos los días. Como si fuera una hidratante para la cara. Que tenga ácido y alurónico, me encantó. Es increíble no sentir molestias. Podemos decir que Evagina Gel es un placer. Gel lubricante hidratante Evagina. ¿Sufrís de aftas? ¿Llagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica. Que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Un dolor de cintura que termina en lumbalgia. Cuando el dolor sube de nivel. Necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor. Y ataque el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que aunque no los veas están en objetos y superficies? Usa Lysol Aerosol. Que a diferencia de otros productos, elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie. Lysol es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar. Tu aliado para proteger. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAN, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. En 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta. TAN, preparemos el futuro todos los días. Despega tu avión y aterriza tu roaming. Ahora todos los planes incluyen más gigas gratis y WhatsApp para tus viajes. Y además si tenés conexión total, suma 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activalos en la APNI Personal. Personal. Conexión total. Del viernes al domingo, super ofertas en disco. 3x2 en galletitas dulces y marcas de leches larga vida. 35% de descuento en cereales, marcas de café y cacao en polvo. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de desodorantes corporales y jabones para la ropa. Bueno, acá estamos en EPA, ¿verdad? La Mariana está con Nico Magaldi, 1042 a Argentina. ¡Qué temón! ¡Por Dios! ¡Dios mío! Un abrazo a Andrés Calamaro. ¡Cómo me gustaría que venga Andrés acá! Pero ya mal, chita ahí, si quiero venir. Muy pronto Andrés Calamaro acá en EPA. ¿Saben qué está escribiendo la gente de Beats, tipitos? Ella es tan cargosa. Quizá los viernes empecemos a irnos con recitales. Sí, 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 sí. Queremos recitales, shows en vivo. Es que les encantaron las coristas a todas las bandas. Dicen que las coristas estaban... Y Ambrosino en teclados, obviamente. Ambrosino toca. Es por eso que quieren venir, para poder cantar con nosotros. No, es que pidieron, pidieron, por favor, queremos lograrlo así. Las coristas de Lima Palma son las epitas. Les voy a decir algo. Hoy tenemos un desafío tremendo. Miren lo que es esta mesa hermosa que ha preparado Sol con todo el equipo. Miren lo que es. ¿Sabes que Horacio Rodríguez Larreta le gusta desayunar frutas? Claro. Desayunos saludables. Hoy preparamos este desayuno maravilloso. Qué linda mesa que han preparado todo el equipo de producción. Qué linda frutas. Nunca me hicieron eso. Nunca. No. ¿Pedí frutas? ¿Primero lo pediste? Pero hoy lo pedí y ya estaba. Hoy estaba. Así que para nosotros nada. No es que quiera denunciar la producción, pero bueno, es así. Le voy a decir algo. Hoy va a estar Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, desde ahora pueden mandar preguntas para Horacio. WhatsApp abierto. Es importante preguntar, sí, claro. Obviamente es más importante la respuesta, a ver cómo va a ser, por qué quiere hacerlo, qué es lo que va a ser, ¿no? Hay que meterse en este país, ¿no? Hay que ser presidente de este país. Desde toda su carrera, desde el inicio de su carrera, viene trabajando para este momento. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Además hay algo importante. Muchas veces la gente tiene consultas que a nosotros se nos pasan. Obvio. Porque a veces estamos en la agenda diaria, ¿viste? Lo que vas a preguntar. Sí, bueno, así que la verdad que tu pregunta es súper importante. Mucho más importante que la que podemos hacer nosotros. Así que sumate en WhatsApp, sumate en Instagram. Saben que vamos a cocinar tempranito hoy, ¿eh? ¡Santi del Azar! Y no saben lo que va a ser la comida de Prepárense, porque el chef número uno de la televisión argentina se llama Santi del Azar. Bienvenido, Santi, querido. ¡Santi del Azar! ¡Bienvenido, Santi, querido! ¡Bienvenido, Santi! ¡Bienvenido, Santi, con número uno! ¿Cómo andas? Bueno, no, fue un chiste, de verdad. No, en serio, boludo. ¿Qué mirada que te la vas? ¡Qué cazor! Es que me ironiza, ¿no? ¡No! No, guay, Dios mío. Mirá. Bueno, mirá la receta que te traje hoy. Mirá la receta que te traje a vos. No, mirá que me trajiste lo favorito. ¡Soy un avicto a ti! ¡Soy un avicto a ti! Mañana de cuartetazo, cocina bailable. A ver, amigos, ¿qué tenemos hoy? Cocinamos en el viernes y le ponemos son. Hoy tenemos unas ribs de cerdo. Hoy tenemos el permitido, porque la verdad que de repente no es tan económico el corte este, pero está bueno darse un gustito de vez en cuando y este es un buen gusto para hacer. ¡Buen mensaje! Son unas ribs de cerdo. Y mirá lo que voy a empezar a hacer ahora. Toda esta costilla tiene como una membranita que la tenemos que sacar. Paso previo, perdón. Yo voy al carnicero y le digo, ¿me das unas ribs? ¿O le digo, me das una costillita de cerdo? ¿Qué comprobarás? Unas ribs de cerdo. Unas baby ribs. Sí, estas son baby ribs. Baby ribs. O sea, voy a Juan, el carnicero de Diana, que nos hace descuento. Juan Carlos. Digo, ¿me das unas baby ribs? ¿Te acordás? Sí, dame unas ribs de cerdo. Con otra voz lo tenés que hacer. Unas ribs de cerdo. Unas ribs de cerdo. Y te corta una costillita de cerdo. Y te corta una costillita de cerdo. Exactamente. Eso querés. Exactamente, Nico. Y mirá, siempre obviamente tenés que confiar en tu carnicero y cuando te dan el corte, siempre olerlo, sentirlo, tiene que tener buen aroma, no tiene que tener agobado. Agradecer. Abombado. Fiarle. Y después pagarle, ¿no? Obviamente. Mirá, voy a sacarle la membranita a esto. Esto es toda una membrana. Ahí pasa algo, compadre. Exactamente, que recubre al hueso. Es una telita que recubre al hueso. Es como la entraña, ¿no? Tiene así como esa membranita, como esa telita, vendría a ser que tenés que sacársela. Sí, tiene como esa membranita. Que a veces, ¿viste? Algunos se la sacan y algunos no. Pará, no sabía que en estas costillitas había que sacarla, no tenía idea. Ah, bueno, es un buen tip para hacerlo porque después el hueso te va a salir mucho más fácil y no se te va a encoger en el hermoso. ¿Para la parrilla también? Sí, para la parrilla también. Siempre trata de sacárselo así, podés. ¿Es igual que el salamín que le pones un poquito de agua y sale más fácil? Así se pega. ¿Ese es como se pega el salamín? No, este no. Este es bastante escurridizo. Entonces lo que vas a hacer es sacarlo de repente con un papel. Agarrás con un papel para que no se te resbale y vas tirando. ¿Va de una? Mirá, mirá. Sale bien, sale bien. Sale perfecto, pero sí es bastante escurridizo lo único. Es bastante resbaladoso, resbaladizo. Mirá, así con el papel lo agarramos y vamos tirando. Mirá, mirá cómo sale. Ahí. Escurridizo como los políticos. Sale, sale ahí, vas tirando para un lado y sale todo. Y te sale con este pedacito de carne que tampoco sirve. ¡Pal perro, pal perro! Y estamos, pal perro. Hola, pollito hermoso. ¡Pocho, chocho! Hola, pollito. No, siempre está bueno cocinar. Ahí está, gracias, Jairito. Hola, Jairo, buen día. Hola, Jairo, ¿cómo andás? Buen día. Madrugador viejo nomás. Sí, re, re contra. En las 6 de la mañana estamos con Jairo acá. Sí, preparando la fruta, toda la mesa linda que preparamos. Mirá, esto va a hervir. Hervor acá, mirá. Lo tenemos acá hace una hora hirviendo. Esto lo va a guardar Jairito en la heladera. Y acá yo ya tengo uno que ya está hervido. Lo hervimos por una horita. Acá le pusimos zanahoria, cebolla, lo que vos tengas en tu heladera viene bien. Y si no, le metés un caldito y listo. No, no, no hace falta que tengas todos los ingredientes. Pero si tenés zanahoria, cebolla... ¿Caldito de verdura? Caldito de verdura o de carne, Nico. Ok. Viene bien, es para darle un poquito de sabor nada más. Y la carne esta ya está que se deshace. Esto lo vamos a poner en la placa. Acá, en la plaquita. Y ahora te voy a enseñar a hacer en la laca, la barbacoa, con lo que vamos a pintar esta costillita de cerdo. Qué rica comida. Es simple de hacer, tiene un montón de ingredientes, pero la verdad que es fácil. No es nada difícil. Vos lo sabés muy bien que hay restaurantes que son famosos para ir a comer este plato, ¿no? Sí. Vos vas a hacer lugar de decir, quiero ir a comer. Y te sacan... Y te cobran una... Para tu cumpleaños, no fuiste para tu cumpleaños. Tenés que entrar ahí y decir, tomá la laja de la abuela, el anillo del tío, bajando... Y bueno, generalmente es el plato más caro de la carta. Pero es rico. Sí, sí, pero es muy rico, es muy rico. Para chuparse los libros. Muy, muy rico, sí. Sí, tiene que salir bien el huesito, hay que hacer bien la técnica de cocción, nada más. Tengo una pregunta, porque mucha gente dice que la barbacoa, que es con lo que vas a pintar, tiene que tener un saborcito parecido a ese lugar, ¿no? Esta es la receta posta, posta, posta de la barbacoa. La barbacoa tiene un montón, un montón de variedades, cada uno le da su toque, ¿no? Interpretaciones, digamos. Claro, cada uno le da su toque, cada familia le da su toque, cada uno, cada cocinero le da su toque. Yo le voy a dar mi toque, al cual le voy a agregar a esta barbacoa un poquito de cola. Un poquito de la bebida cola. ¿Eh? Qué moderno. Eso nada más. Nunca vi que cocine con eso. Sí, y le va muy, muy bien a la barbacoa, muy bien. Muy bien. Arrancamos con un chorrito de aceite, poquito. ¿Aceite común? Aceite común. Sí, acá usamos aceite común, no usamos oliva. Ok. Le tiramos la cebollita. Ah, mirá, ahí está. Vieron que ya está chillando ahí. Ya está la sartén. Llora, llora, la llorona. La olla está caliente. Sí, sí, la cebolla te hace llorar. Mirá, agregamos ajo. ¿Ajo? Un chilecito. Mirá, acá tengo un chile. Este chile lo corté. Es para picante, yo sé que a Diana le gusta el picante. Diana es re mil picante. ¿O no, Diana? Exacto picante. Sé que te gusta el picante, así que le puse ahí un poquito de picante. Bien, veo que están investigando sobre mis gustos. Chile se mueve, ¿eh? Muy bien. Mirá, y ahora vamos a ir por los extractos. A ver. Por los extractos. Tengo extracto de carne. ¿Sabés lo que es el extracto de carne? No tengo idea. ¿Qué es? Bueno, es un caldo de carne reducido, bien reducido. ¿Pero eso dónde lo compraste? Eso lo compraste en una dietética o si no, de repente en algunos super se está también en la parte de caldos. ¿Qué compras ya hecho? ¿Viene en la tarde? Generalmente viene en un frasquito. Ah, frascato. En un frasquito. ¿Qué más pusiste ahí? Frascato. Y ahora le puse extracto de tomate. Extracto de carne y extracto de tomate. Todo extracto. El extracto de carne le va a dar un sabor umami muy, muy bueno. ¿Qué es umami? Umami es ese disparador de las papilas gustativas que te lleva a otro lado. Bueno, ese es el umami. Guarda con el umami. Es como si, uh, umami, es como un éxtasis en las papilas gustativas. Está bueno, está bueno. Mirá, un poquito de vinagre de manzana. Sí. Ahora vamos con los líquidos, con los ácidos. Tengo salsa de soja. Esa es. Oh, esa es. Ahí estamos. Es un problema, ¿eh? Sí, la salsa de soja, la verdad que está muy buena, reemplaza muy bien a la sal. Y le da un sabor muy rico. Eso es. Tengo humo líquido. ¿Humo? Humo líquido. La verdad, ¿cómo humo líquido? Humo líquido se consigue en cualquier lado. Están metiendo cosas que en mi vida se lo más raro que lo diga, ¿eh? Mirá. Sí, no, olvídate. Olélo. Olélo ahí. Cuidado. Un olor a humo. Humo. Ese es el olor que tiene las ribs. Y claro. Eso es lo que predomina. Pará, parece una estupidez lo que digo, ¿no? No, claro, le da el sabor. Ese es el olor que predomina, ese buchito. Eso es lo que lo va a ahumar. Exactamente. En este caso, sí. O sea, lo da este humo líquido, pero también se lo podés ver en la parrilla. Si lo cocinas a la parrilla, con un par de leñas, le das ese sabor. ¿Dónde compras eso también? ¿Es una dietética? Es una dietética, exactamente. ¿Qué tal? ¿Me das humo líquido? Humo líquido, totalmente. Y también en los supers, ¿eh? También se consigue, Nico. ¡Qué bueno! Sí, sí, totalmente. Y para la señora que está en casa, es fácil de conseguir, en serio le digo. Muy fácil. Muchos ingredientes, pero fácil de hacer esta salsa. Le ponemos salsa de tomate. ¿Salsa de tomate? Exactamente. ¿Centímetros cubos? Y acá entra la cola, la bebida cola. Gaseosa cola. Gaseosa cola. Gracias, pollito. Mira, siempre tengo. Ahí está. Y ahí la agregamos. ¿Con azúcar, sin azúcar? Viste que hay varias. Tratemos de que tenga azúcar, sí. Regular. Porque eso también va a hacer que las papilas gustativas exploten para todos. ¡El humami! Exactamente. En general es umami. Azúcar negra. Que el azúcar negra, chicos, es azúcar con colorante, nada más. Pero bueno, le da un color muy, muy bueno a lo que es la barbacoa. Y acá, miel. Ha venido su mujer a supervisar la receta. Ah, muy bien. Hola, mi amor. Bienvenida, mi amor. Qué linda que viniste. Muy bien. Tomando un beso grande. Después nos vamos a un casamiento, el casamiento de un amigo. Ah, mirá qué vida. ¿Quién es? De Demián. Demián estagnado de casa. Perdón, ¿no? Pero de verdad que está poniendo un poquito, de un poquito, de un poquito, de un poquito. Exacto. Le puse. Entonces, recordemos, salsa de tomate, cebolla, ajo, chile. Ahora le voy a poner ketchup, humo líquido. Pimentón ahumado. Extracto de qué? De tomate, extracto de carne. Mucho sabor, mucho, mucho sabor. Mirá, ya tiene el color a barbacoa, mirá, Nico. Sí, ya está bien oscuro. Ya tiene el colorcito a barbacoa. Ya tiene ese colorcito. Tengo una pregunta, Santi. Sí, obvio. De verdad, porque quizá por los tiempos de la gente, hacer lo casero, obviamente, lo más rico, lo más delicioso. Sí. Pero esa que te venden, ¿viste que hay una barbacoa que te venden? Sí, es rica también, ¿no? Y más o menos tiene todo este preparado, digamos. Claro, claro. Y yo esa la meto caliente así en la olla. ¿Es lo mismo? Sí. No es lo mismo. No la tenés que calentar directamente. No hace falta que la calientes, ya. La sacás del pote y la... ¿Vos nunca vi cómo se hacía barbacoa? Sí, no, es súper simple. Mirá, y esto lo voy a dejar media horita. Va a hacer ebullición, va a hervir, va a reducir y se va a convertir en esto. Mirá, en esta barbacoa divina que tengo acá, que si uno quiere la puede procesar. Sí. O si no, la dejas así, medio rusticona con algunos tropezones que están acá. Mirá, ¿ves que algunos tienen algunos como tropezones? ¿Qué son tropezones? Tropezones son pedacitos que te puedes encontrar en la preparación que los mordés. Una cebollita, por ejemplo. Claro, una cebollita o el ajo o el chilecito que pusimos. Qué tropezón, umami. Una estación, tropezón. Umami, qué tropezón. No, ya estoy en el lenguaje de ustedes, ya estoy en el idioma. Lo que voy a hacer acá, Nico, es darle la primer laqueada. Esto se llama laquear la carne. Como la madera, la laqueás. ¿Cuántas laqueadas le vamos a dar? Y más o menos tres, cuatro, yo creo que con tres estás bárbaro, en serio. Todavía con la carne es gruda, ¿verdad? Esto lo tapamos, perdón, ¿qué? Con la carne es gruda. No, 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 está hervida una barra. Está hervida, claro. Ya está cocida, ya se deshace, ya se separa el hueso de la carne. Lo que haces en el horno me imagino que es como dorarla. Exacto, lo que hacemos acá es tiernizarlo y lo que hacemos en el horno es caramelizarlo. Ah, y tal. Son esas dos cositas. Y el tiernizado partimos de agua fría. Me siento en un manual capeluz de la cocina. Sí, sí, como que... Tomamos la carne, perdón, ¿eh? ¿Cómo tiernizamos? Agua fría, caldo, metemos la carne, hierve una hora y está. Solamente eso. ¿Con leche no se puede tiernizar? ¿Podés ponerle un poquito de leche, pocito? Ah, muy bien. Totalmente. ¿Tenés el papel aluminio, Jarito? Jaios. Para ponerlo acá. Esto lo tapamos con papel aluminio y lo mandamos al horno 160 grados, chicos. Un olorcito rico hay. Sí, no, hay olor a humap. Un olor a... ¡Mintaculada! Un olor a... ¿A qué sabe, amigo? Sí, ahumadito hay, ¿no? Un olorcito ahumadito espectacular. Muy yanquilán de esta comida, espectacular. Muy yanquilán. Empezó... Tengo un productor amigo que hace poco se fue a Disney y dice, no podía parar de comer esto. Sí, qué rico, qué rico. Espectacular. Y allá hay unos lugares espectaculares para comer esto. Es un plato característico de allá. Es un plato característico de allá. Sí, en Kansas fue donde se popularizó, pero empezó en Memphis esta receta de Rips a la babacoa. 33% chequeó ese dato, pero bien, bien, un mami, ¿eh? Está bien. Yo traigo data, en serio, traigo data. Echalo al discrepo, ¿eh? Resucito con esto. Data gastronómica. ¡Píntame! Qué grande. Mirá, esta es la segunda laqueada. Segunda laqueada. Sí. Segunda laqueada. ¿La vamos a mandar al horno? ¿Cuánto tiempo, hermano? Porque vos sacaste... 10 minutos. 10 minutos, o sea, primera laqueada. 10 minutos al horno, ¿a cuánto de temperatura? 160 grados. Yo te la voy a dejar acá. ¿Por qué? Porque quiero que veas las distintas laqueadas que hice. ¿Está bien? Mirá, esa fue la... Pareces un carpintero de la cocina, hermano. Es impresionante esto. ¿Qué tono querés de...? ¿No? Mirá. A ver. Ahí está. ¿Qué tono querés? Y acá está la segunda laqueada. Que ve, ya tiene ese colorcito. Entonces le vamos a dar la tercera laqueada. Sí. No, no, esto es hermoso. Divino. Ahí está. La tercera. Ahora, el problema es cuando cocinás esto con mucha hambre. Ya en la primera querés entrarle esas costillas. ¿Sabés que es primera laqueada? Me pruebo. Segunda laqueada y te termines tres costillas. Entre cada laqueada te vas mandando. ¿Sabés cómo le vamos a entrar? Primera, segunda y tercera laqueada, ¿no? Sí, ahora vas a robar todo. ¿Estás para comer unas costillitas hasta ahora? Claro. ¡Viva el culo! 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 Presten atención porque viene el último paso. Ahí fue. Primero. Segundo. Y este es el tercero. A ver. Al cual también le podemos dar otra laqueada, pero miren lo que es esto. Pará, 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 pará. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡Di... Está como medio sequito. Sí. Bueno, esa laqueada... Ahí la humectás y ya va al plato, digamos. Exactamente. Esto lo humectamos y va al plato. ¿Y con qué va acompañado generalmente? Papas fritas, hermano. Papas fritas. ¿Y una ensalada? Sí, ensalada. Esa... ¿Cómo se llama esa que es? Una mezcla de repollo con no sé qué cosa. Bueno, esa es la coleslow. Esa es la coleslow. Es la coleslow. Como lo quieran decir, es coleslow, coleslow. Esa mezcla de repollos, zanahoria, que puede tener un poquito de cibulé también. Y tiene un aderezo muy particular que si quieren otro día se los enseño. ¿No es mayonesa? No es mayonesa. La mayonesa es uno de sus integrantes en la salsa, pero le faltan un montón de otros, como el yogur natural, el queso crema, el vinagre de manzana, el azúcar. No, espectacular. No, aprendemos la ensalada esta, hoy vamos más tranquilos. Vamos bien. Sí, sí. No, tranquilo, no. Yo pensé que vayamos tranquilos con esta. No. Vamos a emplatar esta belleza. Vamos a ponerle todo. Vamos a ponerle todo. Sí, ahí, ahí. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Qué rico. No, 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 no. No, no. ¿Se puede probar? ¿Pero es una? Sí, obvio, man, pará. ¿Este es alcohol en gel? Es alcohol en líquido, sí. Prueba. Nico Magaldi, en vivo y en vivo. Es lo mismo. Te quedó en la cabeza el alcohol en gel, hombre. Ahí está. Esto... ¿Esto es así? Sí, obvio, ya te voy a sacar una. Mirá, le pones una hija y dito, por favor. Con los deditos sí, con los deditos sí. ¿Esto es una comida? Esto es con la mano. Para pedir. Y esto es clave que en tu casa haya una buena servilleta. No como esas, viste, que te... Sentís que te ensucian más de lo que te limpian. Esas que son transparentes, las de la confitería. Esas que están en el cosito que se aboya. Que vos te pones así, te enchastras más. Bueno, voy. Perdón, chicos, come solo Magaldi. Ustedes también quieren... Para comer, ¿tá? Dale. ¿Esto es lo que haces con la mano? Con la mano, con la mano, por favor. Voy, eh. Vengan, vengan, por favor. Dale, no te ensucies. Cuidado el saco, Nicolás. Mirá, 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 mirá. Lo divide como un shenga. Es nuestro desayuno este. Qué rico esa, esa. Sí, está, esa que quema. Esa que se separó. A la una, a las dos. Adentro. Basta, Nicolás, déjanos algo. Qué guay. Son las ribs de barbacoa. Las pueden chequear en Instagram de... Está toda la receta. Mirá, está la rib. No puede ni hablar. No puede ni hablar, no puede ni hablar. No puede ni hablar, no lo volvimos a funcionar. Voy a hacer esto, hermano. Qué rico, por favor. Ustedes no pueden hacer. Lo viste con la mano, lo viste con la mano. Es una receta súper fácil. Es espectacular. Y viste que es fácil, Nico. Aparte quedás como un duque, hay que decirlo así, ¿no? Ambrosino... No estamos atacando. ¿Qué hace, Ambrosino? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere encontrar comida en algún lado? No, no. Ambrosino hoy llegó al programa y vio la cazuela llena de barbacoa. Iba a chantar el dedo pensando que era chocolate. No, me pasa. Pregunto con la barbacoa. ¿Cómo también podés hacer con un pancito así con la barbacoa? Sí, obvio. Igual a esa le falta reducción. A esa le falta un poquito todavía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Riquísimo, ¿no? Extraíble. Gracias. ¿Cómo está eso? Háganlo en casa. Anímense. Yo creo que la cocina también es aprender equivocándose, ¿no? Totalmente. Es que es eso. Se aprendió de la equivocación en la cocina. Mencho. A ver, de verdad que es espectacular. No es mi horario. Unas ganas de comer. Unas ganas de comer. Dios mío. Te juro que me quedaría acá, diría... Mandame un corte de cinco horas. Mandame un corte de cinco horas, más o menos, que me quedo comiendo. No sabés lo que es esto, Beto. No te voy a decir, ¿eh? Estoy hablando en serio. Vos sabés, como yo te recomiendo algo, es así, ¿eh? Sí. Puedo venir con... No, no, no sabés lo que es. Hay que tirarse de cabeza. Quiero ser el miolanz de esta rips. Así, ¡vrá! Tirarme así y empezar a buce. Es espectacular. Bien, Diana. Ya está, olvidate que le haces una pregunta. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué está rico? Impresionante. Les recomendamos un fuerte aplauso. Son la frisante y el azar espectacular. Muchas gracias. Pará, pará, pará. Perdón, ¿eh? Sí, perdón. Una cosita, una cosita. No, es que no me puedo recibir. Creo que se lleva el plato. Quiero comer. Se lleva el plato para la Coleslo. ¿Ustedes vieron esto? Perdón, ¿eh? Cevita, vení acá, vení. Vení, Seba. Seba, vení acá, vení. No. Pará, pará. ¿Vas? Sí. ¿Vas? Mirá lo que es esto. Pará, mirá. No sabe lo que es. Se está perdiendo el control. Mirá lo que es esto. Mirá como se sale huesito. No, 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 no. Voy. Impresionante. Seba, no es que te quiera dar hambre. Todo lo contrario, hermano. Pero mirá lo que es esto, mirá. ¡Qué sexy! Yo me había quedado acá. Pobre Gati, está mirando dentro de... Cerca el momento en el que Abro Sino se chupa los dedos. Hay contenido. ¿El control quiere rips? No, no, no. Diana lo quiere, no quiere soltar la rips. No quiere ir. Miren, tenemos rips. O para el equipo que estaca en el piso, o para el control. ¿Para el control? Sí. Le llevo el control, le llevo el control. Si no mandan rips al control, fuera de... Cortan el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahí está, va a ser. No, apagaron la luz. ¡Apagaron la luz! ¡No! ¡Este no diga! Ahí te llevo, ahí te llevo, obvio, Nati. Pará, pará. Perdón, ¿eh? ¿Cuál es la primera laqueada o segunda laqueada? Esta, primera y segunda. ¿Me das algo para agarrar? Pues me voy a quema vivo. Obvio. Esto. ¿Quieres llevarla así y la placa directamente? No, no, no. Quiero mostrar a la gente para que vea de verdad lo que es esto. Mostrá, mostrá. Ahí está. Miren. Esto es un poema. Espectacular. Mirá lo que es. Mirá lo que es eso. Mirá, mirá lo que es. Mirá. Mirá. Te das como... Te clavas esto el fin de semana y ya estás, ¿eh? Espectacular. Ya estás. O sea, ganaste, le ganaste a la vida. Un viernes hoy cocinar esto es espectacular. Mirá, Diana, no puedes ni bailar de lo que coclabó. Después de esto, de lo de los de los de uno. Ahora, perdón. Le voy a entrar uno más. Vamos haciendo las cosas. No, pará, Lene. Cortalo un poco. Ay, son tan prolijas las chicas que están con el cuchillito. Sí, sí, no. Le están entrando de cote. Se desmadró el programa. Ese es para vos, Nico. Ahora, si lo vamos a recibir con un plato de fruta, tengo unos rips acá. Pero pará. ¿Cuál es para mí? Ese. Es el que ya está terminado. ¿Este está listo, Santi? Listo, terminado. Ya tiene la mano malaqueada. Y hermano, esto se agarra así. Este es cuando... Perdón. ¿Esto es así? Exactamente. Exactamente así. No, 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 no. Todo está... No, no, no. No, no, es que... Paca la mano de ahí. No, no, no. Porque esta comida es con la mano, chicos. Ahí va. Mirá cómo se... Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Es una prenda. Mirá, mirá, mirá. Es espectacular. ¿Lo ves? ¿Lo ves? De los menores no... Mirá, mirá, mirá. Lo voy a hacer en cámara lenta y voy a comer en slow motion, ¿eh? Slow motion. Ah, espectacular. Esto está pasando ahora. Esto pasa en EPA. A la una, a las dos y... ¡Ah! ¡Lento! Sí, avítenle a Basal. No nos quedamos comiendo. ¿Esto qué? ¿Reunión de producción o estamos... No me están haciendo quedar muy bien adelante del diseñador que me trajo este vestido divino. Es la receta del año, hermano. Es la receta del año. Bueno, hay que pasarla bien, hay que comerla. Hay que... Hay que disfrutar. Hay que disfrutar la vida. Es bien. No hay que ser más de la mierda, obviamente. Bueno, le doy un consejito rápido. Con Direct TV prepago, todos ganan. Envía la palabra promo al 1170441111 y accede a un montón de beneficios hechos para vos. Direct TV, mirá. Con Direct TV prepago, con solo WhatsAppiar ya ganan. Envía promo al teléfono en pantalla y obtené beneficios hechos para vos. Y si todavía no tenés tu kit, aprovechá este mes que bajó a la mitad su precio. Con Direct TV prepago, con solo WhatsAppiar ya ganás. Direct TV. Bueno, a ver, vengan para acá. Nos ordenamos. Miren, cuando arrancamos el programa, yo sé que hay mucha gente acá. Todos vivimos en este país. En un ratito viene Horacio Rodríguez Larreta. Pero mostrame lo que está pasando en Benavides en este momento. Quiero que lo charlemos entre todos. Obvio. De verdad que siempre decimos que en la Argentina, y de hecho ahora las últimas estadísticas dicen que el desempleo, bueno, está repuntando, mejorando el tema, es que hay una tasa de informalidad que es preocupante en la Argentina, ¿no? Mucho empleo informal, mucho empleo como se conoce en negro, ¿no? De total. Pero lo que está pasando acá es que están por inaugurar dentro de muy poquito un hipermercado gigante, una empresa muy conocida de supermercados. ¿Saben cuánto hay de fila de cola para presentar un currículum, para tener un laburo? ¿Cuánto? Más de cinco cuadras de cola hay en este momento. Gente joven, chicas, chicos, que quieren una oportunidad laboral. Hay gente que está desde las ocho de la noche de ayer. De ayer, hicieron campamento casi. Que murieron ahí para poder estar primeros en la fila. No, tremendo, tremendo. Hay 600 puestos de trabajo. Y la verdad, con distintas modalidades, ¿no? De empleo. La gente está, como vos decías muy bien recién, esperando desde hace horas para poder entrevistarse. Son también las otras partes de la Argentina que tenemos que empezar a mostrar. La gran cantidad de personas que sí quieren trabajar, que quieren tener, por sobre todas las cosas, es un empleo registrado, que es lo que falta en nuestro país. Porque sí, uno va consiguiendo trabajo, pero de ahí a que sea un empleo registrado, o sea, que tengan cargas sociales, aportes, obra social. Legal. Para muchos de los chicos es un montón, principalmente para los que tienen su primero o segundo trabajo. Yo voy a hacer una pregunta, yo voy a hacer una pregunta, y de corazón se lo quiero preguntar a ustedes, si sos dueño de una pyme o empleado, estás sin laburo, estás buscando. En la Argentina, ¿hay trabajo o no se quiere trabajar? Y ya les voy a poner lo que dijo un candidato en Paraguay. Pará, ya lo abro en Instagram, lo vamos a debatir. ¿Hay trabajo o no se quiere trabajar? Depende mucho. Te los pregunto, porque culturalmente también muchos te dicen en la pyme, che, la verdad que es muy difícil contratar a alguien, porque lo que yo le ofrezco dice que es menos lo que cobra con la ayuda del gobierno. Entonces quiero preguntar, abrime la Instagram mientras es así, a ver. Depende mucho, acá vos tenés el salario, el básico de convenio con el último aumento, para el que recién ingresa, que es el caso de estas personas, estás en 120.000 pesos, eso es el básico de convenio. Después podés sumar adicionales que te puedes llevar con el aumento que va a haber en marzo de empleado de comercio, alrededor de unos 160.000 pesos. ¿Vivís con eso? ¿Vivís con eso? Pregunto, ¿por qué una persona se vive con eso? No. Si sos un joven, por eso lo digo. Si sos un joven, de primer trabajo, que no tenés ninguna experiencia laboral, si al salario de convenio le van los adicionales y lográs hacer a partir de marzo 170.000 pesos, yo no digo que sea un montón, pero es un salario como para empezar que... Depende. Pero el incentivo para... Pero el incentivo para tu familia, si alquilás, casi que no... ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Abrime la lista y vamos a ver qué opinan ustedes. Leemos un par de comentarios y empezamos a debatirlo. A ver qué dicen ustedes. Yo voy a la capilla del señor, tengo un bebé de 10 meses y no consigo nada. Tendría que viajar por dos mangos, sin mi hijo, muchas horas, y el sueldo se me iría en niñera. Es un desastre. Buenos días. La gente no quiere trabajar. Dame más ahora trabajo, pero he visto que talleres no encuentran gente. Ya se perdió lo que se llama la cultura del trabajo. Buen día para los que tenemos más de 40 años. Se complica muchísimo. Estamos fuera del sistema laboral. Hace años busco trabajo y hasta ahora no puedo conseguir. Perdón, ¿más de 40 años? ¿Fuera del sistema laboral? O sea, vos tenés más de 40 años y te dicen que no. Es increíble. Poneme la gente que está en vivo ahora. Estamos con los móviles también de A24 repasando lo que está pasando en todos lados. De hecho, está Renzo en este lugar. Renzo, ¿cómo te va? Buen día. Vamos a charlar con la gente a ver qué pasa. ¿Qué edad tiene? ¿Por qué busca este laburo? ¿Qué laburo sueña? ¿Cuánto le dijeron que van a cobrar? ¿Qué necesidad tienen, obviamente? De trabajo, por supuesto. A ver, Renzo, buen día. ¿Cómo estamos? Vamos a explicar todos un poco por medio. Buen día, Nico. Vos sabés que hace dos días que están la gente haciendo cola aquí. Hoy, ayer y el día lunes también, de 8 hasta las 4 de la tarde. Fíjate que va a ser bastante extensivo el horario para que la gente se acerque hasta acá, hasta Agustín García, al 8200. Vos sabés que hay mucha gente haciendo cola. La mayoría es joven este día porque el requisito fundamental es que sea, obviamente, mayor de 18 años. Y lo único que se pide, Nico, es que presentes DNI y el currículum impreso. Vamos a hablar con la gente. Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Dana. ¿Dana? ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Y hace cuánto que estás buscando trabajo? Estoy hace un mes buscando trabajo. ¿Es el primer día que venís acá? No, ya vine ayer. ¿Y qué pasó? ¿No pudiste entrar? No, porque había muchísima gente. ¿Vos sabés, Nico, que un dato que tenemos es que hubo más de 7000 personas ayer acá haciendo fila? ¿Y qué trabajo está pidiendo, Renzo? ¿Qué trabajo está pidiendo ya? ¿Qué trabajo estás buscando especialmente vos? ¿O qué es lo que ofrecen, no? Sí, acá vine para Cajera. Para Cajera. Fíjate que hay diferentes puestos. Tenés para gente de repositora, para control de seguridad, también para mercadería, para diferentes puestos dentro de un lugar. En tu caso, puntualmente Cajera. ¿Tenés alguna experiencia como Cajera? Sí, trabajé ya anteriormente en una panadería. ¿Y ahora estás sin trabajo hace cuánto? ¿Hace un mes? Hace un mes. ¿Sabe cuánto le pagarían si entra? De limpieza, de maestranza, en un laboratorio. ¿Tenés idea cuánto te pagarían por estar trabajando acá? Y había escuchado que pagaban 120.000 pesos. 120.000 pesos de ingreso. ¿Con seis jornadas por semana? Sí. ¿Con seis jornadas? ¿Cuántas horas? El básico, fíjate, 120.000 pesos, Nico. ¿Cuántas horas? Siete. Ocho horas, me dijiste, ¿no? Ocho horas. Ocho horas, seis jornadas en la semana. En blanco. Buen día, ¿cómo es tu nombre? En blanco. En blanco. En otro valor. Iván, ¿cuántos años tenés vos? 31. 31. ¿Hace cuánto estás sin trabajo, Iván? Hace tres meses. Hace tres meses. ¿Qué venís a buscar acá? Y vino a buscar lo que haya, lo que puedo. Tremendo. Voy a postular para lo que nos pescan, para lo que necesiten. Y bueno, estoy disponible para lo que haces. Aguante esa actitud, hermano. Me encanta. Ayer llovió, quería llegar bien temprano. Tuve problemas con los viajes, todo. Sí, pobre gente también. Y bueno, la primera vez que vengo para acá. ¿De dónde viene eso? De acá, de Garín. Ah, de Garín. Ok. De Garín. Bueno, te agradezco, ¿eh? Fíjate que hay muchas historias de vida, Nico, y a todo el piso ahí, de gente que viene desde muy lejos, con la esperanza de conseguir un puesto de trabajo. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Hola, buen día. Me llamo Yara. Yara, ¿cuántos años tenés? Son muy jovencitas. Diecinueve, tengo. Diecinueve. ¿Temidaste la escuela hace dos años? Sí. ¿Primera experiencia laboral sería esta? Sí, digamos que sí. No, tengo experiencia en otro trabajo, pero no tanto. No tengo mucha experiencia. Claro, también pasa eso. Recién ahora estoy empezando la labor. Les piden un currículum y qué es eso. El señor, ahora el señor. Ahora el señor. Vamos, señor, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo es su nombre? Leonardo. Leonardo. ¿Qué edad tenés, Leonardo? 47. 47. ¿Estás sin trabajo hace cuánto? Hace dos años. Dos años sin trabajo. ¿A qué te dedicabas antes? Eh, fui repositor en Carrefour también. ¿Y ahora venís por el mismo puesto acá? Exactamente. También soy cocinero profesional, pero bueno. Maestro. Hoy en día está muy difícil conseguir trabajo. Siempre nos acordamos del primer trabajo, pero también nos estamos olvidando de un segmento de entre 40 y 50 años, que es muy difícil conseguir trabajo ya, si te quedás sin trabajo. Rencho, ¿puedo hablar con él? Es muy complicado. Todos los pedidos que hay son hasta 30, 35 años aproximadamente. Claro, claro. Eso te limita un poco. Vamos a poner en contacto con Nico Magaldi, con toda la gente de EPA, a quien te agradecemos. ¿Sos padre de familia? No, gracias a Dios no, porque si no me sería muy complicado vivir. Yo te preguntaba justamente. Está en contacto con ustedes, Nico. Maestro, ¿cómo andás? Acá Nico con todo el equipo te saludamos. Gracias por recibirnos. ¿Hace cuánto estás ahí en la fila para pedir un laburo? Sí, desde las 9 y 20 aproximadamente. Buen día, perdón. Buen día para vos, primero. Dijiste algo que es muy cierto también en la Argentina, ¿no? La gente que se siente de alguna manera expulsada del sistema por tener cierta edad. Vos tenés 47 años y hace más de dos años que estás buscando laburo. ¿Qué te dicen cuando presentás el currículum? Porque imagino que tenés una experiencia laboral. ¿Qué te dicen a vos? Mirá, a veces es muy difícil porque ya te ven que sos una persona grande y ya te dicen no, ya tomamos. Ah, mirá. Vos ves que hay muchos carteles buscando trabajo, pero la mayoría es hasta 30, 35 años. Entonces uno a veces, viste, cuando ya tiene una determinada edad, se siente que es muy viejo para el mercado laboral, pero a la vez uno se siente muy joven como para trabajar. Pero sin duda. Ahora, escuchame una cosa. Recién decías, no tengo hijos, gracias a Dios. Porque de alguna manera implicaría también la desesperación de salir a buscar cualquier cosa también por darle de comer a tus hijos. Pero, ¿cómo vivís hoy en día? ¿Cómo te bancás el día a día? Mirá, haciendo alguna changa y bueno, administrando lo que tuve del último trabajo, bueno, de la indemnización del último trabajo. Ahí invertí un poco y con eso voy zafando. ¿Qué tipo de changa hacías? Casi siempre repositor en supermercados chicos, viste, pero uno es barrio, nada formal. Nada formal. Eso también es preocupante en Argentina. Ahora, ¿te ofrecieron algunos trabajos no registrados, como habitualmente decimos en negro, pagándote mucho menos de lo que se ofrece, por ejemplo, en el lugar en donde vos estás ahora, que es el básico de convenio? Sí, eso seguro, vas a encontrar mucho. ¿Y cuánto? Porque vas a los supermercados chicos y te pueden llegar a pagar por todo el día de trabajo 2.000, 2.500 pesos. 2.500 pesos por el día de trabajo estando todo el día ahí adentro. Con horario cortado a veces, sí. Loco, te angustia esto, ¿no? Yo te juro que veo, digo, tengo mucha esperanza en este país. Es angustiante, sí, es muy angustiante. ¿Qué te pasa vos, digo, hoy con quién vivís? ¿Vivís solo? ¿Vivís con tu familia, con tus viejos? ¿Con quién vivís? No, vivo en pareja. ¿Vivís en pareja? Vivo en pareja, sí. No sé, ¿y tu pareja tiene laburo? ¿Tiene laburo tu pareja? Poco más. No, tampoco. ¿Tampoco tiene trabajo? ¿Y está buscando trabajo? ¿Para dónde también trabajo? Sí, sí, sí. También, bueno, también es una persona grande como yo, de mi edad, así que... Porque no son grandes. No son grandes, sacate esa idea de la cabeza. Tienen 47 años, no son grandes. ¿Sabés qué pasa? El problema también acá está... Sí, obviamente, yo me siento re joven para trabajar, estar a la par de cualquiera. Pero sin duda, escuchame una cosa, vos pediste algún tipo de subsidio, ¿Tenés alguna ayuda? Digo, ¿reclamaste algún tipo de plan o algo? Nada. ¿Por qué no? No, no. ¿Por qué no? Te lo pregunto. Te digo, en el último trabajo tuve una indemnización. Como yo, dentro de todo, invertí más o menos bien esa plata, con eso subsisto, la verdad, es esa. No me habilitan a ningún plan ni nada de eso. ¿Qué significa que invertiste? Por eso. Perdón que te lo diga, ¿no? Cambiaste esos pesos a dólares, los llevaste o los pusiste en una inversión de algo. Un plazo fijo. Un plazo fijo. Alguna cosita, viste, pero... Ok, ok, ok. Nada, pero nada que te pueda ayudar hoy a vivir bien, a vivir al día, vivís al día. ¿Y qué te gustaría que te pase ahora cuando des el currículum? Por lo menos la oportunidad que te escuchen, no que te digan que ya está 35 años. ¿Qué querés en este momento? Y hoy, mucha gente... Eso, que me den una oportunidad, obviamente, como en todos lados. Uno cuando busca laburos quiere que le den una oportunidad. Mira, como ya te digo, yo me la paso buscando, pero al no darte trabajo, ni siquiera para probarte, vos no podés demostrar lo tuyo, que sabés y, bueno, que tenés ganas de trabajar. ¿En cuanto a cuántos trabajos te presentaste y sentiste que te discriminaron? Porque esto es discriminación, que no te tomen por la edad. Sí. Mirá, un montón. Un montón. Me he presentado a lugares donde te miran de arriba abajo y ya cuando te ven que sos una persona grande, te dicen, no, ya tomamos o, bueno. Algunos son sinceros, me dicen, no, buscamos personas más jóvenes y, bueno, pero está difícil, como te digo antes. Ahora, me gustaría saber también qué posibilidades tiene el mercado, vos que venís buscando mucho sobre un trabajo formal, porque es lo que insistimos siempre desde este lugar, no hay puestos de trabajo genuinos. Exactamente. Aparte, tené en cuenta que yo me faltan por lo menos cinco años para tener los aportes necesarios para jubilarme. Tengo que laburar sigo. Hagamos una cosa, ¿me recordás tu nombre? ¿Me recordás tu nombre? Leonardo. Leo, vos tenés ganas de laburar, estás haciendo la fila para conseguir un laburo. Mirá, pará, sos cocinero profesional. ¿Tenemos el WhatsApp abierto? Sí, claro. ¿Cómo es el WhatsApp nuestro? Mirá, estamos con la gente que está escribiendo y les pido, por favor, encarecidamente, hoy Leo está en una fila, ahora, buscando una oportunidad. A mí esa palabra me puede, vivo, pidiendo, hasta mismo en este laburo. Obvio. Lo expreso igual, cuando tengo una oportunidad es una cuota de confianza. Claro. Dejame demostrar que puedo hacerlo y sin duda lo va a poder hacer. Está abierto nuestro WhatsApp. Sí, claro. Por favor, hay un montón de gente, de hecho en un rato va a estar el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien quiere ser presidente de la Nación y estos temas también van a estar en su agenda. Ahora, pregunto, ¿alguien acá le gustaría tener un Leo en su laburo? ¿Alguien que tenga alguna empresa que quiera decir, che, loco, necesito gente así, responsable, comprometida? Con ganas, con ganas. Quizá pueda aparecer y te digo algo y hasta podemos generar una entrevista ahora en vivo, te podemos llamar y podemos contactarte. Si hay alguien, por favor, les pido que pudiera, de alguna manera, quizás proponerle algo, a ver si le interesa a Leo, se los agradecería de corazón. Ayer, Leo, te cuento algo y mientras está toda la fila de la gente, miren este contraste también. Abrimos el programa, abrimos este programa hoy mostrándote que hay un reclamo de piquetes en la 9 de julio. Esto está pasando. Polo Obrero, la Central Obrera, acá en la calle. Pavimientos sociales. Esto es parte de un sistema donde hay un trabajo de cortar las calles ya. Donde hay un trabajo también de joderle mucho la vida a la gente y de utilizar en ciertas personas a mucha gente necesitada para hacer ese laburo. Ese sistema, yo sueño con que en la Argentina algún día se pueda solucionar. Porque la verdad que eso es cuando hablas de una matriz de un sistema que utiliza a la gente, esta es la máxima expresión. Y por otro lado, tenemos esa Argentina que busca oportunidades. Hay un montón de gente que busca oportunidades. Abreme el WhatsApp a ver si encontramos a alguien. Me encantaría después en algún momentito. Un centro que busca 600 empleados, uno solo de ellos, 600 empleados de trabajo genuino contra un montón de gente que no tiene. Entonces también hay que decirlo, en la Argentina hacen falta más puestos de trabajo genuino y formal. Pero mirá esto, mirá esto, es clarísimo lo que decís. Que se generen cada vez más. Mirá, mirá lo que es esto. Hay gente que quiere trabajar. Miren lo que es esto. ¿Saben lo que es? Encima vos llegás y, perdón, yo les voy a haber pasado a todos ustedes. Y mirá que tuve la gracia de poder estudiar en una universidad, recibirme. Cuando estaba terminando la universidad, estaba desesperado y me preguntaba si estaba bien lo que había estudiado porque no conseguía laburo en una inmobiliaria. Y no por desprestigiar la inmobiliaria, sino que quería laburar en lo mío, ¿no? No, no, obvio. Entonces decía, ¿para qué estudié lo que estudié? ¿Por qué hago lo que hago? Yo imagino la gente que está desesperada también replanteándose, como vos te puede pasar en este momento, con todos los mensajes. Mirá la cantidad de gente. Gracias, gente. Gracias. De hecho, vamos a llamar a alguno a ver si... ¿Qué pasa, Nico? A ver qué pasa. También hay algo que es real. Él dijo, Leo, que en trabajo en negro le ofrecían 2.000 pesos por día, que serían 44.000 pesos si vos tomás los 22 días de trabajo. El que cobra el plan potencial de trabajo cobra 32. Y a eso le suma la tarjeta alimentar, cobra lo mismo. Entonces, también es cierto que hay mucha gente que dice, vos, si me vas a pagar 44.000 pesos y yo ya tengo que ir a trabajar y me tengo que comprar algo para comer, no me sirve. ¿Te digo algo? Por eso, para, para, esto es un recorte, ¿cuántos somos? ¿Casi 50 millones de personas en la Argentina? Sí, 47. Mientras estamos viendo esto que está pasando acá, esto que está pasando acá, es porque está por abrir un supermercado. Y hay que decir una realidad, no toda esta gente va a tener trabajo en ese lugar. Y hay mucha gente, hay una chica de 19 años que no tiene experiencia laboral y que va a presentar y buscar una oportunidad. Y acá, en este WhatsApp, se los quiero contar, estamos llamando a alguien en este momento que acaba de ofrecer algo para Leo, que Leo está conectado en este momento. Pero, en este WhatsApp, también están mandando currículum. Entonces, yo digo, de verdad, nos pasa a todos querer buscar una oportunidad que te escuchen, ¿viste? Leo, quedate ahí porque mientras estás haciendo la fila, yo quiero tratar de darte una mano, hermano. De verdad te lo digo, porque yo no sé... Bueno, muchísimas gracias. Mirá, y te voy a decir de corazón algo. La gente piensa que a veces por estar en cámara y a veces nos pasa a todos nosotros acá, siempre tenemos trabajo y no es así. No, no es así. A mí me ha tocado, personalmente, no sé si a alguno de ustedes, no tener laburo. A mí de sobra. No tener laburo, sentir que nadie te llama o sentir que nadie te da esa oportunidad. Entonces, tenés que decir, bueno, genero mi trabajo, trato de buscar esto. Bueno, ¿cómo arranco? Tampoco tengo un mango como para poder invertir en algo porque a nadie le sobra. Y en el medio... ¿Qué es lo que pasa? Mirá, mirá, mirá esto. Nos pasa a nosotros en la puerta o nos esperan en la puerta para darnos un currículum. O nos escriben y nos envían el currículum por las redes sociales. Pollito, pará, dame un segundo. No es que la gente no quiera trabajar. Acá en mi provincia la mayoría discrimina, pone carteles en los negocios hasta 25 años. Imagínate, yo tengo 37. Ganas hay, lo que a veces no cumplía con los requisitos que ellos piden. Hasta 25 años piden. ¿Sabes qué pasa? Y no solo eso, sino que también después te piden. ¿Dónde vivís? ¿Estás llamado de 10 cuadras? Ni te llaman. A un pibe de 25. ¿Tenés hijos? No. A un pibe de 25 le pagan mucho menos porque es su primer trabajo. A nosotros también. Ese es un punto también. Ese es un punto importante. Se paga poco en la Argentina en los puestos que no son registrados. Por eso hay tanta gente ahí. Porque hay puestos registrados para un salario básico de convenio que estamos hablando de 120, que con los adicionales puede llegar a 170. Entendamos algo. Mirá, hagamos una cosa. Leo, te vamos a acompañar en esta fila. Obviamente estamos trabajando con el equipo. Me bancás que haga un cortecito muy chiquitito. Ya se sienta en un ratito Rodríguez Larreta acá. Quiero preguntarle, porque esta es una de las preguntas que tenemos para hacerle. ¿Qué vas a hacer? Digo, más allá de una estadística te dirá que baja el desempleo. ¿Qué hace con el empleo formal en la Argentina? Por toda esta gente quiere esa respuesta. Por toda esta gente quiere esa respuesta. ¿Y vos también querés esa respuesta? Prometo que se lo voy a preguntar, ¿eh? De verdad que se lo voy a preguntar. De verdad que quiero decir algo que me parece importantísimo. Vamos a ayudar. Yo no quiero quedarme con solamente fuimos a buscar la nota, sino que te quiero dar una mano, Leo, a vos y a todos los Leos que representás en la Argentina. En un ratito... ¿Por qué quieres ser presidente, Horacio Rodríguez Larreta? En un ratito les voy a contar qué país puede heredar quien va a ser el presidente de los argentinos el próximo 10 de diciembre. Les voy a contar un poco cómo estamos o qué es lo que van a esperar. ¿Qué esperas vos? ¿Un plan? ¿Qué cambia algo? Bueno, en un rato me meto con esto y ya estamos con Leo y con el WhatsApp contactando un montón de gente que de corazón les agradezco por haberse solidarizado y ofrecer laburo. De verdad que lo que estás dando vos es una oportunidad, es mucho más que un sueldo. Estás cambiando la vida a una persona. Porque para mí un laburo nuevo es que te cambien la vida. Que te cambien la vida. Les doy un consejito y le mando un beso a toda la gente de San Juan. Ya vuelvo, obviamente, con todo lo que está pasando acá. ¿Vieron la fiesta nacional del sol que se hace ahora en San Juan? Es espectacular, hace mucho se hace y cada vez está mejor. Todos artistas grosos, son todos grosos. ¿Cómo suena San Juan? Fiesta nacional del sol, el 21 al 25 de febrero está. Allá vamos, San Juan. A fin de año todos llegamos con batería baja. Este verano San Juan tiene todo para que empieces el año lleno de energía. San Juan, renueva tu energía. Es la mañana y el debate está abierto, el debate está en EPA. Ya regresamos, 11 y 23. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas, con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps. Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Con FitoCheckUps, libera tus arterias. Hola, ¿cómo estás? Toma asiento, por favor. Si venís a verme porque tenés granos o puntos negros, la consulta va a durar lo que dura este comercial. 30 segundos. Porque tener granitos no es nada del otro mundo. Te pones asepsia y ya. Lo único que tenés que hacer es lavarte con asepsia todos los días. Sus activos son tan poderosos que penetran en cada poro, absorbiendo la grasa y removiendo las impurezas. Tu piel se purifica y en pocos días ya podés ver los primeros resultados. Y eso es todo. Termino la consulta. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Este verano, mantén tu pelo hidratado y sin frizz con las cremas para peinar sedal. Aplicá, peiná y disfrutá. Nuevo sedal ácido hialurónico y vitamina A. A vos te digo, ¿sabés lo que es cero acidez? Es dejar esa acidez desesperante y empezar a disfrutar mucho más de todo aquello que se te ocurra. ¿Cómo con Aciatop? ¿Tomó un Aciatop cada mañana? ¡Y cero acidez por 24 horas! ¡Esa! ¡Espectacular! Amarguito, ¿no? Recuperá tu vida con Aciatop. Para brillar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos. Aún después de 50 lavadas, sin amarillentarlo, remueve las manchas más difíciles. Y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish, dale más vida a tu ropa. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra. Que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En 6 semanas, se reducen las arrugas gravitacionales. Renovando tu expresión. Cicatricure Gold Lift. Hoy, cobertura exclusiva del cumpleaños de Mierta Legrán. Intrusos. Hoy a las 13.30. Por América. Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a prueba. Por eso, elijo Curflex Plus. Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2. Y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus. Seguí haciendo lo que disfrutás. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon. Tomás, Villavicencio, estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día. Villavicencio. Sentí la riqueza natural. Probá Harpik Baños, Sarro y Manchas Difíciles. Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido. El poder de Harpik para todo tu año. Del viernes al domingo, super ofertas en disco. 3x2 en galletitas dulces y marcas de leches larga vida. 35% de descuento en cereales, marcas de café y cacao en polvo. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de desodorantes corporales y jabones para la ropa. ¿Listos? ¡Guau! ¡Mía! ¿Me la mandás? ¡Claro! ¿Me la mandás? ¡Ey! ¿Me la mandás? ¡Obvio! Vos estás divina, tenés la cara radiante. ¿Algún que otro retoquecito me hice? ¿Sabés qué? No me animo. Igual no hay retoques para tener la piel saludable. Hay que darle vitamina todos los días. Vagovit Pro Lifting incorpora pura vitamina A que triplica las células productoras de colágeno acelerando la regeneración de la piel. Con ácido hialurónico y vitamina C. Vagovit Pro Lifting. 3 veces más colágeno en la piel de tu rostro. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAM, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. En 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta. TAM, preparemos el futuro todos los días. El Jumbo de este fin de semana. 3 por 12 marcas de leche en larga vida. 50% de descuento en la segunda unidad de snacks, hamburguesas, mantecas y dulce de leche. Y 25% de descuento en conservas de verduras, de carnes y marcas de quesos untables. Jumbo te da más. Arriba, el que no hace palmas no le gusta la cumbia. Las bandas que te hacen feliz siempre están acá. Nada te la sube más que pasión. La alegría del pueblo. Pasión de sábado. Este sábado a las 12 por América. Ser o no ser dulcera. Ser o no ser espontáneo. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Reconociendo canción. La peor de tus pesadillas. Nuevo sin roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin roncar. Y bienvenida a la noche más tranquila. El Jumbo de este fin de semana. 3 por 12 marcas de leche en larga vida. 50% de descuento en la segunda unidad de snacks, hamburguesas, mantecas y dulce de leche. Y 25% de descuento en conservas de verduras, de carnes y marcas de quesos untables. Jumbo te da más. ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que, aunque no los veas, están en objetos y superficies? Usa Lysol Aerosol, que a diferencia de otros productos, elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie. Lysol es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar. Tu aliado para proteger. Vos estás divina, tenés la cara radiante. Algún que otro retoquecito me hice. ¿Sabés que no me animo? Igual no hay retoques para tener la piel saludable. Hay que darle vitamina todos los días. Vagovit Pro Lifting incorpora pura vitamina A que triplica las células productoras de colágeno, acelerando la regeneración de la piel. La diferencia es desde el primer día. Y en un mes la calidad de tu piel es otra. Vagovit Pro Lifting. Tres veces más colágeno en la piel de tu rostro. Llegó la nueva Levite Fizz. Una nueva gaseosa con todo el sabor frutal de Levite y con un 50% menos de azúcar. Levite Fizz. Probala. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Te estamos acompañando en la mañana. El debate está abierto, el debate está en Epa. Somos la mañaneta. Qué lindo que es estar acá con ustedes. En un ratito ya llega Horacio Rodríguez. La reta está todo preparado, ¿no? Está toda la mesa, está todo listo. Está la fruta. Mirá que hermoso lo que hicieron, ¿eh? Esta producción es tan linda, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? Arándalos. A Evo, y lo voy a parafrasear al gran Gerardo Rosín, ¿eh? De verdad. Que él siempre halagaba y trataba tan bien a todos sus invitados. Y de verdad que esto es algo que toda la filosofía de la producción lo ha tomado y lo lleva en su ADN, así que les agradezco de corazón. A mí me encanta que cada persona que venga, más allá de que hagas una pregunta incómoda, que se sienta cómoda y bienvenida en el lugar, ¿no? Porque vamos a preguntarle todo. Bueno, mostrame la imagen de lo que está pasando. Y de verdad que quiero decirles algo de corazón. El rol que tenemos todos nosotros acá, no es solamente contar lo que pasa, sino también involucrarnos de alguna manera en lo que está pasando. Mostrame la imagen, por favor, de lo que está pasando. Una cola de más de cinco cuadras de todo lo que está sucediendo para pedir laburo. Está el móvil en vivo, no importa, está el móvil en vivo. Acá estamos, mirá. Está Renzo trabajando. Renzo, ¿qué pasó con...? Estamos recorriendo, Nico. ¿Qué pasó con Leo? ¿Dónde está Leo? Leandro. Sí. Leonardo entró justamente porque se había hecho su turno. Ni bien sale, después de la entrevista entrega su currículum, porque lo único que tiene que hacer es entregarle el currículum. Y luego sale al bar con nosotros. ¿Tenés novedades para ganarlo? Sí, sí, para, para. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Mientras recorres, quiero agradecerle y dígame el nombre, porque hay tanta gente que está escribiendo en WhatsApp ahora. ¿Cómo? Explota el WhatsApp. Hay alguien, y les voy a contar la situación, que tengo entendido que estaba escuchando el programa, de repente escuchó que Leo necesitaba laburo y se contactó en WhatsApp. Nuestra producción rápida la llamó. Pónganme el WhatsApp también al aire para que vean lo que está pasando, la cantidad de mensajes que están llegando. WhatsApp, papá. Melina, ¿cómo te va? Acá Nicomagaldi, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Melina? ¿De dónde sos? Bueno, yo vivo en Villa Luro. En Villa Luro. ¿Qué te pasó? Recién lo tenemos al leve, lo estamos esperando, porque acaba de entrar para presentar su currículum en un supermercado. ¿Qué te pasó y por qué nos escribiste a nosotros? Nada, realmente estaba, bueno, trabajando un poco de acá desde casa y un poco con el oído en la tele, escuchando, bueno, lo que él contaba. Sí, exacto. Y realmente cuando dijo que era el confinero, me desesperé porque realmente nosotros estamos en la búsqueda hace bastante tiempo. Mirá. Y realmente, bueno, un poco esto que decía él de la edad de las personas, para mí es absolutamente al revés, porque en esto de, digamos, lo que le toca a uno que es dar trabajo, se encuentra con que realmente la gente joven es, bueno, muy responsable, no en general, pero sí lo que me ha tocado a mí y la gente quizás más grande, bueno, presenta mucho más responsabilidad, mejor trato. Ahora, escuchame bien, vos de alguna manera, a ver, a ver, déjame que me están escribiendo en este momento. Me están escribiendo, me están haciendo una pregunta, me parece muy lógica y muy cierta. Ahora les voy a decir lo que está pasando, pero a mí me encanta, Melina, de verdad que hayas llamado y que de alguna manera te acerques a nosotros para ofrecerle un laburo a una persona y cambiarle la vida y darle una oportunidad. Hay que ver, obviamente, si Leo quiere. ¿Vos que tenés un restaurante? ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué haces? No, nosotros tenemos una residencia geriátrica. Una residencia geriátrica. Y vos necesitás un cocinero que tenga un recorrido, una experiencia, y que es alguien responsable que está ahí a cargo de la cocina, en el geriátrico. Exactamente, en realidad son varios los que trabajan en la cocina, son cuatro personas. Pero bueno, necesitamos sí un cocinero más. Melina, ¿qué es lo que está pasando? Vos dijiste, hace tiempo estamos buscando y no conseguimos. Contame cómo es esa relación, porque hay alguna parte de la sociedad que dice, che, hay trabajo, pero la gente no quiere trabajar. Hay otra parte que dice, no, no hay trabajo. ¿Cuál es tu experiencia con esta situación? Yo creo que es bastante complejo. Lo primero que te podría decir es que nosotros realmente tenemos puestos de trabajo para dar y se nos complica de sobremanera conseguir gente que lo tome con responsabilidad, teniendo en cuenta que es un lugar que está abierto los 365 días del año, que trabajamos con personas, y que es algo que uno no puede descuidar, porque la gente necesita ser atendida todo el tiempo. Miren, si se están sumando en este momento del programa, esto que está pasando en el WhatsApp tiene que ver con esta noticia que estamos cubriendo en vivo, esta situación de la cantidad de gente que está yendo a pedir un laburo. ¿Viste cuando a veces dicen en la Argentina falta laburo, en la Argentina nadie quiere laburar? Ya van a escuchar a un candidato en Paraguay, un candidato a presidente que dice que acá somos todos vagos, que no queremos trabajar. Quiero saber si es así. Pero de alguna manera, quien escribe acá en el WhatsApp, que es Melina, le pide a la producción contactarse con Leo, este chico que estaba haciendo, este chico, este hombre de 47 años que decía, uno de los problemas que yo tengo cuando dejo un currículum es que por edad... ¿Está Leo? ¿Está Leo? Cruzámelo, cruzámelo, cruzámelo. Leo, ¿cómo andás, amigo? ¿Ya dejaste el currículum? No, no, todavía no, me faltaban 20 metros de cola todavía. Bueno, escúchame, Leo, escúchame. Tengo una televidente que se llama Melina, que te quiere decir algo. Melina Leo, Melina te está escuchando y Melina Lea te está escuchando. Lo podés saludar, se pueden cruzar, a ver. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Melina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Melina, contále a Leo lo que le querés ofrecer y qué escuchaste, por favor. Bueno, escuché un poco tu historia y tu búsqueda laboral y, bueno, que eras cocinero, que fue creo que lo que más me llamó la atención. Y me contacté con la producción para, nada, para proponerte una prueba, un encuentro en la residencia que nosotros tenemos, en la que estamos necesitando un cocinero. Perfecto, yo ya te digo, yo necesito trabajar y, es más, lo que quiero es probar que puedo y que quiero realmente y necesito trabajar. Las tres cosas. Puedo, quiero y necesito. Mirá, vamos a hacer algo, Leo. Yo te dije que lo que queríamos era ayudarte. Vos, Leo, representás a un montón de gente en la Argentina que está pasando la mima. Ve un montón de mensajes en WhatsApp que están llegando, que están desesperados, que algunos tienen hijos también y sé la situación que deben estar viviendo cada uno de ustedes. Lo que vamos a hacer es cruzar los teléfonos también por privado para que arreglen las condiciones, o cómo sería la prueba o qué te ofrecería. Pero lo que queremos darte nosotros o el servicio que queremos darte de alguna manera es poder contactarte con alguien que te quiere dar esa oportunidad que vos estás buscando. ¿La ves? Como siempre dije, les agradezco mucho esta oportunidad y, bueno, es lo que más quiero, laburar. Bueno, Leo. Como cualquier persona y ganarse el sustento de cada día. Obviamente, con las manos, como siempre lo hice. Me encanta, hermano. Yo me siento afortunado de ser el nexo de alguna manera con este programa hermoso entre ustedes dos. Melina, vamos a hacer con la producción, junto con Renzo, que crucen los teléfonos y puedan hablar en privado para que ojalá esa oportunidad se pueda dar y los vamos a seguir de cerca. A ver si Leo termina siendo el gran chef de ese geriátrico, para que coman rico. Por favor, por favor, estoy desesperada por eso. Escuchá, Leo, está desesperada. Dice que era un hombre responsable. Te vio a vos, dijo, es este, no me defraude, Leo. Espero realmente satisfacer de las necesidades que tiene ella para cubrir el puesto. Escuchemos una cosa, ¿cuál es tu plato de cabecera? Que vos me decís, este no falla, con este se chupan los dedos. La prueba, pum, ¿qué haces? Mirá, de todo. Dame uno. Lo que soy un poquito flojo. Sí. No, 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 no. Lo fuerte. Lo salado, lo que quieras, te puedo hacer. No hay problema. Un risotto, ponelo algo rico. Un arrocito, un nonguito, algo así rico. Mirá, obviamente... Unos fideos con tuco. Mi gran fuerte es un pechito de cerdo laqueado. ¡Santil Azal! ¡Bravo! Con cerveza negra, miren. Bueno, sabés cómo van a estar los abuelos. Leo, que vengo aquí a cocinar acá con competencia. Hoy es un día que es una fortuna para vos, hermano. Hay que agradecer también esta oportunidad. Ojalá se dé. Les agradezco mucho. Lo que vos quieras, ojalá se dé. Sea lo del súper o sea lo de acá. Así que ojalá se dé, ¿ok? Te mando un abrazo grande. Dale. Renzo. Muchísimas gracias. Mirá, ahí de hecho Renzo te va a acompañar ahora con nuestra producción para poder pasarte el teléfono y poder cruzar los contactos, ¿ok? Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias a todos, chicos. Seguimos haciéndote el aguante y seguimos con Leo. Especialmente, bueno, por la oportunidad. No, por favor, hermano. Un abrazo enorme. Vos, Nico, acabás de decir que es un día de fortuna para Leo. Es un día de fortuna para todos nosotros. Para todos. Si nosotros logramos hacer esto, el programa ya está pago. El programa ya está pago. Qué hermoso. Ya que nosotros te contamos la realidad, te traemos la noticia, tratamos de que te diviertas, tratamos de que aprendas a cocinar todo. Pero esto que acaba de suceder... Es que, oye, lo que estás viendo en pantalla de fondo, atrás tuyo, Nico. Esto, esto. Todos pedidos. No es poca cosa. Y yo fui leyendo más o menos algunos, y muchos más allá de pedir trabajo, de otros de ofrecer trabajo, muchísimo diciendo gracias por lo que están haciendo. Bueno, eh... Es lo que necesita la gente. Le agradecemos a Melina también. Melina, si seguís ahí en línea, gracias de corazón, ¿eh? Sigan en contacto, Melina, ¿ok? Fijate cómo la sociedad cuando requiere de respuestas aparece. Pero la sociedad entre nosotros. Ahora, empecemos a exigirle a la dirigencia política también. Bueno, ahora viene Horacio Rodríguez Larreta, se la vamos a preguntar. Me parece interesantísimo poder decir, ¿cómo se resuelve esto? ¿Hay alguna resolución? ¿Qué pasa? Le mando un beso a mi tío del alma, Armando, que nos está mirando, y dice, ¿qué pasa con Leo? Quería el laburo, ahí está, cachó. Dice, me quiere una baña y no puedo, parece una novela. Se tocó la figura. Se tocó la figura. Se tocó la figura. A ver esa señora, Renzo, a ver. Estamos con Sandra. ¿Qué edad tenés, Sandra? Yo tengo 53. 53 años. ¿Hace cuánto estás sin trabajo? Sí, hace un tiempo. ¿Hace un tiempo? ¿Ya sé cuánto más o menos tenés? Un par de años, sí. Un par de años. Agarrando changuitas, nada más. ¿Veniste hoy a buscar recién o ayer también viniste? No, vine a acompañar a mi hijo y, bueno, acá estamos igual. Vienen los dos, madre e hijo, ¿no? Sí. ¿Vos qué edad tenés? 24. Vos fijate, Nico, la situación en que se da madre e hijo buscando trabajo. ¿Cuál es tu especialidad o cuál es tu aspiración al puesto de trabajo acá? ¿Cuál que puesto? Lo que sea, reponer, ayudar, no sé, hay muchas cosas para hacer. ¿Viven juntos ellos? Así que, bueno, nada, atender al cliente, de alguna manera. ¿Viven juntos ustedes, madre e hijo? Sí, 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 sí. ¿Sos madre de otros hijos también? Sí, los otros dos ya están viviendo independientes. Pero él es el que queda sin trabajo y, bueno, yo la rebusco. ¿Puesta salir a buscar trabajo a esta edad? ¿Es más complicado? Y digamos que sí. Nos discriminan mucho por la edad. Eso es tremendo. ¿Se dice eso? Sí, sí, sí. Contale lo que acaba de pasar, Renzo. Contale lo que acaba de pasar. Es recurrente. Vos sabés que acabamos de entrevistar a un joven también de 47 años que estaba sin trabajo hace un par de años que no conseguía trabajo justamente porque le discriminaban por la edad. Sí, sí. ¿A vos también te pasa lo mismo? Sí, totalmente, totalmente. Es como que nos creen como que se nos pasó el tiempo y la realidad es que ya tenemos más tiempo. Más experiencia. Eso es real lo que está diciendo. Tienes más tiempo. Sandra, ¿cómo te va? Acá Nico Magaldi, ¿cómo andás? Un placer enorme con todo el equipo. Te saludamos. ¿Cómo andás, Sandrita? Ya te digo, acompañando a la juventud, a ver si tiene mejor suerte que nosotros, porque también él va por su primer trabajo. Te vamos a conectar con este auricular también, por favor, para que lo escuches bien. Nico, ¿cómo andás, Sandra? ¿Me escuchás ahí? Te escucho, Sandra. Hola, Sandra, acá Nico Magaldi. ¿Cómo te va? Hola, sí, bien acá. Un placer, encantado. Con un poquito de calor. ¿Sabés que recién hablábamos con Leo? Un chico, un hombre, como te contaba, recién Renzo, que estaba en la misma situación que vos, buscando ese trabajo, dejando un currículum. ¿Cómo es tu situación actual? ¿De qué vivís? ¿Cómo te estás bancando este día a día? ¿Qué changuitas hacés? Y bueno, el día a día se complica, que tenés que inventar situaciones para generar una entrada de dinero en casa. Y bueno, nada. Uno a veces se la rebusca. Tengo algunas artimañas especiales, tiro cartas, ¿viste? Ah, mirá. Eso es lo que vamos haciendo. Y escuchame, Sandra, si te dijera... La realidad es que no hay un sueldo, no hay nada fijo. Sandra, si te dijera que del otro lado hay un montón de gente que tiene ganas de darte un trabajo, de darte una oportunidad. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿En qué te sentirías cómoda y útil también para decir, che, en esto soy infalible, podría sumar con esto, me gustaría que me llegue esto a algún lado? Sí, yo creo que las personas como nosotros de más de 50, tenemos más tiempo, no tenemos chicos que andar cuidando, estamos más independientes, tenemos más tiempo para poder trabajar y cumplir, ¿no? O sea, quizás los jóvenes tienen la vitalidad y dicen, bueno, salgo de un trabajo y consigo otro. Nosotros no es lo mismo. Estamos más dando la vuelta al codo que arrancando. Miren, esto que está pasando, acá les tiro este dato, como me están escribiendo en el municipio de Tigre también, esto para que lo seca, está cerca ahí de Benavides. Claro. Me están diciendo, me parece que es importante que hay un portal de empleo acá, que la Subsecretaría de Empleo recibe currículums y los conecta con empresas de la zona. Digo, es otro dato más para que también tenga, y en 2022 hubo arriba de 500 puestos de laburo. Así que, estas cosas también que los funcionarios me vayan escribiendo para decir, y conectar puntos sea acá o sea en otro lugar, está buenísimo. Porque de verdad, eso, por ejemplo, yo desconocía y seguramente debe haber mucha gente que no sabe que existe eso. Empleos.tigre.gov.ar, es un portal de empleo. Bueno, para que lo tenga Sandra en cuenta, digo, también hay que decir otra cosa. Si la gente ahí, digo, para este supermercado, está yendo solamente a entregar un currículum, yo pensé que estaría también yendo a una entrevista laboral, ¿no? Esa, dejar un currículum. La entrevista viene después. Recordá que son 7.000 personas las que se presentaron para 600 puestos. Sandra, te deseo lo mejor, te deseo lo mejor. Obviamente estamos en contacto con la producción para lo que surja de verdad, de corazón, te deseo lo mejor a vos y a tu hijo, ¿eh? Un beso gigantesco. Gracias por estar y mucha suerte, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias por estar con ustedes. Chau, hermosa. Chau, Renzo, querido. Te veo un ratito. Seguimos recorriendo la calle, lo que está pasando. Ya vino Horacio Rodríguez Larretti, ya nos metemos con un tema importantísimo que también le involucra al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Taser, sí. Taser, no. Claro. ¿Cómo está la policía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se usan? ¿Por qué trae polémica esta pistola que produce una descarga eléctrica a quien se le ejecute un disparo? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo, cuándo se van a poder usar. ¿Por qué se mete la nación acá? ¿Por qué hay una interna política en algo que, según dicen... Porque terminamos en otro relato político. ¿Por qué? ¿Por qué terminamos en otro relato? Cambió todo. Las compraron. Sí. Están. Las están por traer. ¿Y cuándo se ponen en funcionamiento? ¿Cuándo las traen? ¿Cuándo las tiene la sociedad? Muchas preguntas. También para prevenir algunas preguntas y no respuestas. Tremendo. Les doy un consejito mientras ya nos metemos en este debate interesantísimo. Si por la noche sienta calambra los pies o las piernas y ahora a Argentina, Artros Top Calambres, obviamente. El 70% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Y estos espasmos musculares, Nico, se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales, vitaminas, Artros Top Calambres. Tiene extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio, vitamina E y te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo. Vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno para tus calambres, Artros Top Calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar, Artros Top Calambres sin azúcar el verde. Ahora también encaja de cuatro sobrecitos de venta en farmacias. En un rato también me meto con el tema de los piquetes, algo que en la Argentina pareciera no tener solución. Lo tiene fin. Cortes de calle, tensiones, cómo interviene la policía también. Vamos a ver qué sucede. Hoy es un corte de calle para una conferencia de prensa, a ver si entendemos. ¿Cómo para una conferencia de prensa? Para anunciar el plan de lucha del viernes próximo. Hoy cortamos la calle para una conferencia de prensa. Parece un poco... Un papelón. Sé que están cortando el puente por Redona ahora y están llegando efectivos policiales, ¿no? Ay, qué parte. Me mata la ironía, ¿no? Pero de alguna manera no sé qué va a pasar. De hecho, a ver, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿11.47? En minutos está llegando Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo es? Digo, lo llaman por teléfono al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dicen, ¿qué hacemos con esto? Dicen, bueno, esperemos. Espera la decisión de un juez para que intervenga la policía. ¿Cómo trabaja la policía en estos casos? Él ya lleva dos periodos con este problema. Con lo cual... Es un problemón, ¿eh? Es un problemón. Es un problema. Para dar, tendrá. Ahora, ¿esto depende solamente de Nación? ¿Depende de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Depende de qué? ¿Quién está detrás de todo esto, no? Siempre nos preguntamos a veces. Exacto, porque cuando vos preguntás a veces a los funcionarios de la ciudad, lo que te dicen es que el reclamo es para Nación, entonces que ellos no pueden hacer nada. No pueden negociar, no pueden intervenir, no pueden hacer nada. Y Nación no negocia con ellos, no los saca, tampoco los puede sacar porque no es tu jurisdicción. Volvemos, hay presos del relato. Tengo una pregunta. Si yo voy y cruzo el auto en plena 9 de julio y me paro así... Te llevan preso. ¿Me llevan preso? Pregunto, ¿no? No sé, ¿qué me pasa? ¿Me llevan preso? Bueno, le doy la bienvenida a Diego Ángeles y a Gastón Francones. Gastón es abogado penalista y Diego es instructor en armas, especialista, nos metemos en el tema de las taser. ¿Por qué nos metemos acá? Saben que hace unos días, lamentablemente, asesinaron a un efectivo policial en la estación de Retiro. Fue tremendo lo que sucedió. Y salió el debate nuevamente, como siempre pasa cuando las soluciones políticas o las discusiones o la famosa grieta genera tanta distancia. En el medio van cayendo esos efectivos policiales, mal uso de las armas reglamentarias. Ahora, ¿estamos preparados realmente para poder usar estas armas? ¿Está capacitada la gente? Según escuché, y corregime si no, ¿no? Aníbal Fernández solamente le va a poder usar policía táctica en la nación. O sea, tipo un grupo GEOF, ¿así? Exactamente. ¿Pero le sirve a un grupo GEOF eso? Bueno, hay dos divisiones. Por un lado tenemos las de la ciudad que ya, según lo que dicen, estuvieron entrenando a los efectivos para que las puedan usar. Y lo otro, que es lo que se dio a conocer, se dio a conocer la orden de compra. Eso de ahí, hasta que vengan, hay un tramo bastante importante. Hay un tramo. Y lo que dicen es que lo van a usar las fuerzas especiales. Como especialista, ¿esto lo tiene que ser una fuerza especial o lo puede usar cualquier efectivo policial? Una Taser. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, no, en realidad hay dos cosas. La puede utilizar la fuerza especial, por ejemplo, mi instructor en operaciones policiales, que es jefe de unidad suave en Estados Unidos. Él, dentro de su arma larga, de su arma primaria, tiene la Taser. Y él, en 20 situaciones puntuales, donde ha tenido luz verde, para poder disparar, ha utilizado en vez de fuego letal la Taser. O sea, él, particularmente en su haber, ha salvado 20 vidas en el uso de... Me estás hablando del jefe de operaciones tácticas, digamos. De unidad suave de Estados Unidos. Ah, de suave de Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, pensé que de acá, ¿no? Entonces, él está en... O sea, en la misma arma, tiene colocada una Taser abajo. Él, en su arma larga, tiene colocada una Taser. Ahora, Estados Unidos lo utilizan todas las fuerzas, porque es un país federal como es nuestro, y lo utiliza la policía regular. Porque justamente quien está más en contacto con situaciones cotidianas es el policía... Bien, entonces, te lo pongo todo de lado de la justicia, Diego. ¿Cuánto entiende la justicia? Gastón, Gastón. Perdón, Gastón, dije Diego. No hay problema. Diego es él. Gastón, escúchame. Ahora, ¿cuánto entiende la justicia de este procedimiento, por ejemplo? Porque si me decís, el efectivo es el que rosa con el delincuente, con el narcotraficante, con una toma de rehenes. ¿Cuánto sabe la justicia de esa intervención? La justicia entiende nada. ¿Entiende nada? Y esto entiende cero. ¿Y por qué esperamos la decisión de la justicia? Porque la justicia entiende... Porque no es una cuestión de la justicia. Esta autorización no es judicial. Acá no hay ningún impedimento legal. Está absolutamente permitida, no está prohibida por la ley. ¿Aníbal Fernández no dijo que está en mano de la justicia ahora? No, no, no. Del ministerio. Ah, qué persona. Aníbal Fernández puede llegar a decir cualquier cosa en la vida. O sea, es Aníbal Fernández. No, no, pero en este caso vemos la derecha. Aníbal Fernández dijo que está en mano del ministerio de la justicia. Está bien, no, no. Por eso, yo digo lo que me acaban de decir que dijo. Lo aprobó en su momento y cuando cambió el ministro y llegó Soria, dieron marcha atrás con esa aprobación. No hay ningún impedimento judicial, no hay ningún impedimento legal, no hay ningún impedimento constitucional. De hecho, en el primer mundo se utiliza. Y si lo utiliza el primer mundo y está permitida, y hay países del primer mundo, incluidos Estados Unidos, que son de venta libre. Vos vas y la compras en el supermercado, haces el curso y la utilizás. Qué peligro. Perdón, qué peligro. En los Unidos podés ir a comprar un arma. Sí, sí, sí. Y tienen un costo que algunas son de menor calidad y otras son de mayor calidad con cierta efectividad diferente. Pero aparte, tengamos en cuenta que desde el punto de vista técnico-jurídico, el bien jurídico protegido más importante de la nación, es la vida. Entonces, todo lo que salve una vida, ya sea de un delincuente, de un error policial, puede ser también un error policial, en una fuga, en una persecución, todo lo que salve una vida tiene que ser bienvenido. Y aparte, logra el mismo efecto que lograra un arma letal. Perdón que lo diga así. Vos recién dijiste que el jefe capo de Tutti de Suat, de ahí de Estados Unidos, tiene como esa doble arma y esa decisión de decir con cuál disparo, con cuál, bueno, lanza algo. Es un recurso intermedio. Vos tenés, el personal policial, cuando se infringe la ley, usa la fuerza, se tiene la potestad del uso de la fuerza. Pero en un allanamiento, le van a detener a un narcotraficante, que los tipos tienen mejores armas que la propia policía. En realidad hay que ver cuándo se usa. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho, cuando hay narcotraficantes, con los perros. Porque muchas veces los narcotraficantes tienen perros, que cuando van a hacer irrupciones, les lanzan los perros y lo utilizan con los perros. Se puede utilizar con un perro, con una persona. Hay situaciones muy particulares. Ahora, fuera del uso, lo importante es ver en qué momento... Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo con lo que está pasando ahora. Ponemos una imagen de los piquetes. Y te voy a citar algo que pasaba el otro día, también en la autopista, no me acuerdo cuál era. Había un corte, creo, de electricidad, no sé qué pasaba. Sí, en la del Piel. En el Richery. Hay una imagen que está un vecino pegándole como con una especie de barrera de madera y el cinturón del policía con el arma reglamentaria casi en el aire, ¿no? Sí. Y previo a eso, nosotros veníamos en un debate de decir que el efectivo policial que fue asesinada la habían sacado, la habían sustraído del arma reglamentaria y con eso la asesinaron. Yo pregunto, ¿una taser serviría si hay un conflicto con mucha gente, por ejemplo? No. No, no está preparada para muchas personas. Yo te digo, está preparada para situaciones muy específicas. Sí. En donde el uso de la fuerza física no alcanza. Por ejemplo, una mujer, un oficial de policía que se enfrenta a un hombre drogado, muy grande, muy fuerte. ¿El caso Chano, cuando le dispararon? El caso Chano. O sea, por ejemplo, una persona muy grande, fuerte físicamente, que no lo pueden contener antes de golpearlo, pegarle, le aplican un disparo de una taser y en cinco segundos lo pueden retener evitando las lesiones hacia el personal policial y evitando las lesiones hacia la persona misma. ¿Y qué consecuencias tiene la persona? Ninguna. Ninguna. Fue utilizando ciencias mil personas, yo fui una, porque soy instructor en armas electrónicas. Ah, vos recibiste descarga de taser. ¿Y qué te hace? Y te vemos un entero en una sola pieza, hablando perfectamente. No quedaste con un corto o nada. Un desastre neurológico impecable. Primero, ¿de a qué distancia te dispararon la taser y qué te produjo en ese momento? Bien, tiene un alcance efectivo de siete metros y medio. A mí me lo hicieron en dos metros, porque directamente no te tiran los dardos, sino hay un arma que está preparada para el entrenamiento y te ponen las pinzas. ¿Y qué te hizo? Es lo mismo, es la misma arma. Lo que te hace es te genera, la sensación es horrible. Yo se la ejemplifico a ustedes o al público, es muy fácil. Si alguna vez uno tocó un cable pelado, la sensación, porque ataca el sistema... Potenciado. Claro, ataca el sistema sensorial, por lo tanto sentís el dolor. Y el sistema motor, o sea, lo que hace es invita la descarga que da el cerebro a los músculos, los engaña y los deja quietos. Vos no te podés mover, o sea, vos te quedás quieto durante esos cinco segundos que son eternos. O sea, ¿estás consciente? Totalmente consciente, escuchás todo, ves todo. No te podés mover, sí te pueden manipular, o sea, sí te pueden mover sin ningún problema. Cinco segundos son nada más que quedás inmóvil. Y permitir la inmovilización que el policía te detenga y te ponga las esposas y estás inmovilizado. O sea, da este tiempo. Pero pregunto esto, ¿por qué discutimos tanto? O sea, ¿por qué es más fácil que un policía hoy? Tengo una 9 milímetros, una pistola... A ver, dame... Dos respuestas. A ver, primero que no es una discusión técnica policial. No es una discusión, yo estoy a cargo... ¿Un efectivo quiere usar una ley que te dice la voz como instructor? Hace seis años yo estoy a cargo de la formación de los instructores de la policía, de las 23 policías del país. El año pasado, hace unos meses, hicimos una formación eligiendo un instructor responsable de jefe de dos áreas operativas, inclusive de acá, que la viene la reta, vino el jefe que está a cargo del área formativa, en Entre Ríos, lo hicimos con el Ministerio de Entre Ríos, y convocamos policías de otros países. Es más, yo convoqué concretamente a policías de México, que ellos lo utilizan regularmente, y los damos dentro de la formación policial. O sea, no hay discusión en la policía. Es un recurso policial. La policía dice, o sea, hay discusión por usar una esposa, hay discusión por usar armas de fuego, que es letal... Pero, espera, espera. Acá hay algo... Hay algo... Hay discusión policial. Hay algún mismo... Nico, es estrictamente ideológico. Pero para la gente que nos mira, para entender algo, el otro día el debate vuelve a surgir, lamentablemente, con el asesinato de este efectivo policial. Sí. Pero Gustavo dijo una verdad. A este efectivo nunca le hubiese llegado una pistola Taser. Claro. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? En la parte técnica o policial, no es una discusión política. Por otro lado, cuando vos te basás en la estadística, hablando específicamente... Yo tomo una policía, por ejemplo, de referencia. La policía de Cincinnati. En cuatro años de uso, redujo un 64% las lesiones hacia los infractores de la ley. O sea, las personas que delinquían. Redujo en un 50%, 54% la utilización de armas de fuego. O sea, y redujo en un 45% las demandas hacia el Estado. Pero ahí lo usan todos los policías. Exacto. No, hay lo utilizan los 4.000 policías. En la Fuerza Federal. Bueno, pero es un montón. Lo utilizaría. 4.000 policías. Acá hay 60. En la Ciudad de Buenos Aires, 60. Hay 60 en Capital Federal y 90 en la Policía de Buenos Aires. Lo que pasa es que en ciudad, en provincia, en provincia es solo para los grupos especiales. Ciudad, no. Ciudad tiene la idea de poner en los lugares... A cada uno. No, en los lugares de grandes concentraciones como puede ser estación de subterráneo. Claro, y porque un subterráneo es muy complejo utilizar una arma de fuego. Muchas gracias. En situaciones en donde podrías utilizar una arma de fuego, ahí se utiliza la Taser. Ella dijo muy bien el caso de Chano. Si a Chano, el policía hubiese tenido una Taser, antes de dispararle, le hubiese utilizado la Taser. Chano, no hubiese estado internado. ¿Y vos sabés qué me gustaría decirte a vos? ¿Y complicado? A ver, yo no me gustan las armas. Yo soy muy distante. Yo sé que vos sos un fanático. Te gusta el nuevo lanzamiento. Sí. Tengo un familiar muy cercano que también es igual, que le gusta. Sé cómo es el mundillo ese que les apasiona, de verdad, a los que les gusta, mirá lo que es la Taser con el nuevo modelo, mirá el gatillo que le pusieron. Son así, o no. Las cachas que pusieron, lo que sea. Bueno. Acá hay algo que a mí me preocupa un poco más, que es el respeto al efectivo policial. Y una vez lo citamos acá en el equipo de decir, cuando éramos pibes, vos de alguna manera siempre viste un policía con ese temor, ese respeto de la institución. Digo, yo te puedo poner un tanque de guerra, pero si no te respeto, de verdad, que va a haber un problema. Claro. ¿Qué pasa vos como instructor a la hora de decirle a un efectivo policial que tiene que, bueno, actuar en algún momento ya cuando la situación es límite? ¿Pero cómo ejerces ese respeto? ¿Cómo se puede recuperar ese valor del policía que te ayuda, que te ayuda a cruzar la calle que también sabés que te va a cuidar, no que no va a actuar porque no sabe lo que le va a pasar después? Con una palabra mágica que se llama la ética profesional. O sea, dentro de las formaciones nosotros incorporamos lo que es la ética profesional, o sea, el actuar con criterio, ¿no? El ser profesional para poder actuar con criterio y responsabilidad. Lo que necesita el policial son dos cosas fundamentales para poder ejercer su función. Como vos necesitas un micrófono, necesitas un estudio y necesitas tecnología para poder moverte, no es lo mismo que si yo te estuviera filmando con un celular y estaríamos en la calle. Nicolás, ese respeto se perdió en todos los ámbitos. Los chicos a la maestra la tratan de vos. Claro. Ya no se trata de usted al director del colegio y se lo trata de vos y se lo tutea. Se perdió en todos los ámbitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero porque eso es una cuestión social. Es una cuestión social. Ahí comparto. Entonces, de verdad, uno puede armar, perdón que lo diga, con un Itaca, un policía, con un cañón. Necesitamos dos cosas para mejorar a la policía. Por un lado, los recursos, o sea, brindarle los recursos necesarios, creo que la analogía quería hacer, los recursos necesarios para poder operar y por otro lado, el respaldo institucional. O sea, que tengo un respaldo para poder accionar. Estamos hablando siempre de personas que delinquen. O sea, de personas que delinquen. ¿Por qué los argentinos que acá no tenemos respeto cuando vamos al exterior? Sí. Sin ninguna duda, porque te detienen. Por miedo. Porque te detienen. Justamente porque las reglas que hay se cumplen. La policía de Francia en París mide en 1,95 cada uno. No sé de dónde lo sacan, para mí juegan todo en la NBA. 1,95, 2 metros. Son gigantes, parecen robocop y te dan miedo caminando. Vos estás tomando un café en la principal avenida de París y te da miedo que pasen. Pero literalmente te da miedo. Hacen ruido cuando pasan. Tienen unas botas que son tremendas y nadie dice absolutamente nada. Porque la condición policial está para eso. Acá la discusión, y coincido con Diana 100%, es ideológica. Todo lo que tenga que ver con electricidad en la Argentina después del año 70 y pico está mal visto porque tiene electricidad. O sea... Sí, pero que maten oficiales. No, no. Hacen como moscas, no. Pero ideológicamente, ideológicamente está mal. No tenemos ninguno. Igual es interesante, el desafío es dar información. Claro. Y si ese debate es con información. Yo quiero preguntarte, Diego, vos haces una descarga hasta 7 metros, ¿inmediatamente podés hacer otra? ¿Es como un arma? No, no. Ah, ahí va. ¿Cuánto tiempo? Vos cuando accionás la cola del disparador, lo que dice en el gatillo, no la accionás y se hace una descarga sobre la persona, eso dura 5 segundos. Por una cuestión de salud, ¿no? Sí. Para volver a accionar, o sea, si yo tengo los dardos todavía y la persona todavía no la retuvieron o lo que sea, tiene que volver a activar el arma. Eso queda registrado, tiene un chip adentro que es inviolable, que da quién es el oficial, la hora, la temperatura, la cámara, la filma. Es decir, el mal uso de esa arma, que es lo que genera tanto temor, eso queda totalmente registrado. Acá tenemos el abogado que conoce de parte legal, cada acción que tiene que hacer de fuerza el personal policía tiene que justificarla, o sea, tiene que estar perfectamente justificada. Cuando un policía utiliza la TICE, queda todo grabado y registrado, él no puede utilizarla de manera que sea incorrecta. Es reinteresante. Todo registrado. O sea, que hay un registro de disparos, es como una caja negra. Hay una caja negra, está totalmente registrado. No lo había escuchado en un momento. Además, históricamente, o sea, después queda todo históricamente registrado, queda en la base de datos y él, para volver a accionarla, tiene que justificarla y tiene que volver a hacer todo el proceso de vuelta. ¿Sabés qué? Mirá, vamos a redondear con esto, pero recién había gente pidiendo laburo buscando una oportunidad. Y yo creo que hay un montón de efectivos policiales que hoy ponen su vida afuera y lo decíamos el otro día, lamentablemente, con el asesinato de este efectivo policial, que a veces buscan el hecho de ser policía no solo por esa vocación o esa pasión o por esa cuestión familiar, sino por una salida rápida laboral. Totalmente. Y de formalidad también. El error es la salida rápida, lo que acabas de decir, porque la formación policial no debe ser seis meses o un año. Obviamente que está mal formada y le dan un arma en muy corto plazo para que no tengan la preparación suficiente. Acá hay algo fundamental que es, desde el punto de vista legislativo, cuando se forma una fuerza de seguridad y un espíritu de la ley, esa ley tiene un montón de elementos antes que la reglamentación. ni formamos oficiales, policiales, ni si le damos un arma porque tienen que tener diferente una... Tienen que diferenciarse de la sociedad común para poder defenderte. Si no tienen algo diferenciado a la persona común, se agarrarían a trompadas. Sin duda. Entonces... Gastón, quédate. Sí, obvio. Diego, te quiero agradecer por haber venido. Vamos a recurrir a vos mucho y me gusta que estés formando todo el tiempo. Ojalá haya más policías formados, pero algo que hay que trabajar es el respeto. Se lo voy a preguntar a la RETA en un ratito también. Déjame darte un consejo que ya nos metemos con un tema central importantísimo que tiene que ver con los femicidios en la República Argentina y la situación del caso Ferny. Gracias, Diego, por haber venido. De verdad. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Bueno, elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Se llama Farmacolor, Nico. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Bueno, ayer nos metimos con una situación tremenda el caso de Ferny Ayala, tío. Sí, el caso de Ferny Ayala, recordemos, asesinada el día domingo después de volver a bailar, presuntamente asesinada por su pareja, lo cual será como más veracidad que fue su pareja, que está prófugo y sigue prófugo. Esteban Rojas sigue prófugo de la justicia argentina, el novio de Ferny Ayala era el prestamista del barrio Zabalete. Increíble, y qué difícil que es, ¿no? También, y estas horas son claves. Está con nosotros Tamara Rossi, abogada de la familia de Ferny Ayala. Tamara, bienvenida, gracias por venir. Ayer tuvimos una comunicación muy bien cortada, pero te agradezco que hayas venido de acá al piso, de verdad. Muchas gracias. Tan difícil es encontrar una persona que se fuga, tan fácil es fugarse. Esa pregunta quedó pendiente ayer de Diana. Sí, sí, tan fácil es fugarse. tan fácil es. Sí, bueno, hay distintos factores. Hay que tener en cuenta principalmente el tema del tiempo y la gestión que se hace desde los sistemas de medios de seguridad, la comisaría, la fiscalía, el juzgado que está interviniendo. Eso es lo más importante. Hay que tener en cuenta que desde el momento del asesinato, del femicidio de Ferny hasta el momento en el que se encontró el cuerpo, pasaron un montón de horas y esas horas fueron claves. ¿Me dejas? Tenemos en línea a Clara, que es la hermana de Ferny, que amablemente también nos atendió. Hola Clara, buen día. ¿Cómo te va acá, Nico? Con todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias. Una vez más para el espacio y quiero agradecer a Tamara Rossi también que nos está representando y la verdad dando un apoyo incondicional. Le agradezco un montón a Tamara. Ahora, Clara, contanos un poco porque rápidamente tu mamá salió a declarar o dio algunas declaraciones indicando que la pareja que ahora está prófuga de Ferny había sido quien había asesinado a tu hermana. ¿Podés hablarnos de él? ¿Quién es él? Es que no hay dudas de que haya sido él. Nosotras como familia no tenemos dudas por él. ¿Qué te puedo decir de él? Solamente puedo hablar de las veces que hemos compartido comidas, piletas, salidas. Todo lo que ustedes ven por las redes sociales, fotos de ellos, así se mostraban todo el tiempo. Incluso recién acá con un familiar estábamos viendo videos de momentos donde estábamos compartiendo nosotros sentados en una mesa y ellos parados bailando al lado nuestro. O sea, todo el tiempo eran así, se mostraban constantemente muy enamorados los dos. Perdón, pero ¿aparentaban una situación de estar muy bien para la familia o para la fuera en las redes sociales o verdaderamente estaban así hasta que la relación se volvió problemática o violenta? No, todo el tiempo era así. después cuando estaban solos ellos en la casa no sabemos qué pasaba, pero afuera era todo el tiempo se mostraban enamorados. ¿Y por qué decís que no hay dudas que fue él? Porque digo, si se mostraban así o él se mostraba como un tipo amable o por lo menos sonriente como lo vemos en las imágenes, cuesta pensar, ¿no? También, ¿qué es lo que te hace convencer que fue él? Todo el tiempo era así, respetuoso, hagamos tal cosa, vamos a una pileta. Los domingos nos juntábamos siempre era comer un asado o ir a una pileta o ir a la casa de mi mamá. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo se mostraba muy amable, servicial, muy respetuoso y no era que mi hermana Fermi estaba encerrada en un departamento sin poder salir, no, constantemente estaban juntos, salían de pesca, se iban de vacaciones, escenas románticas, todo el tiempo era así. Ahora, hay algo que a vos te hace pensar con toda tu familia que fue él, ¿no? Digo, más allá de que él esté prófugo y que hay muchos indicios que lo marquen, pero ¿qué es lo que pudo haber pasado o cuál fue de alguna manera esa situación que te dice que te hace pensar que fue él el responsable de haberle quitado la vida de tu hermana, de ser el femicide de tu hermana? Celos. Celos. Porque ya me comentaba que le iba celoso y le revisaba el celular. Mirá. Ahora, Clara, por lo que vos contás, Ferni jamás contó o dio algún tipo de indicio de que podía haber problemas entre ellos. pero ¿ustedes conocían los antecedentes violentos de Rojas y las denuncias que había tenido por violencia de género o eso tampoco estaba sobre la mesa? No, nosotras no sabíamos, por supuesto que sí, porque mi hermana me conocía y creo que me llegó a conocer también como soy yo que voy al frente. Yo siempre voy al frente como estoy haciendo ahora, estoy saliendo en todos los medios y no voy a parar hasta que esto sea justicia porque sé que los medios es de muchísima duda, por eso estoy muy agradecida y trató de cumplir con todos y con los medios de Paraguay también y él sabía cómo era Joey Ferni también. ¿Quién era? Si él estaba amenazada con algo y a ella eso es otra cosa, pero nunca la vi con usted, nunca vi ninguna situación de violencia jamás, 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 jamás. Increíble. Perdón, lo digo, qué increíble porque lo que es aparentar también, ser un buen tipo, ser amable, ser familiar, sonriente, todo, es increíble. Igual, Nicolás, el indicio de estar profugado es el peor de los indicios. Claro, sin duda, ¿por qué no está? Porque en derecho, los que hacemos penal por la parte defensiva, también estamos acostumbrados en esto, lo que hacemos es ponerlo a derecho en forma inmediata, pidiendo garantías constitucionales, lo podés llegar a pedir, pero lo pones a derecho, o sea, estar profugado es uno de los emblemas de cierta responsabilidad. Es tan fácil y profugarse, es tan fácil, ¿sabés cuántos prófugos hay en la Argentina? No. 45.000 oficiales, 75.000 extraoficiales. Ah, es facilísimo. O sea, hay más prófugos, 45.000 oficiales por el Ministerio de Seguridad, hay casi más prófugos que policía de la Policía Federal, necesitas uno por cada uno de buscarlo. en un caso tan... Tremendo. En un caso tan mediático como este, uno supone que la búsqueda se intensifica, por eso te quiero preguntar, Clara, vos suponés que él cuenta con algún tipo de apoyo... Perdón, se escucha mal, ¿eh? A ver, ¿me escuchás ahí? Ahora sí. No, te decía, si vos creés que él cuenta con algún tipo de apoyo de fuerzas policiales o de gente del barrio o de alguna organización delictiva para poder mantenerse en la clandestinidad. Perdón, se corta. Entendí que me estás preguntando si hay comentarios de gente... No, Gustavo, te pregunta si sentís que él tiene algún tipo de apoyo, o que alguien lo esté bancando para poder fugarse de alguna manera. Ah, no tengo dudas tampoco, porque es una persona que tiene muchos conocidos... También, Nicolás, 12 horas en Carmelo, desde lo hecho, estas 12 horas estás en Carmelo, 17 horas estás en Paraguay. Ese es lo que tarda alguien en pedir auxilio y salir del país. Perdón, ¿hay un pedido de captura por parte de la justicia? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se está trabajando? Hay un pedido de captura. Desde el momento en el que se encontró el cuerpo de Ferny, fue el lunes por la madrugada, hay un pedido de captura que es nacional, internacional y que está vigente. La investigación avanza. No hay dudas respecto de la forma en la cual se produjo el femicidio. Es decir, a Ferny la encontraron dentro del domicilio que compartía con el señor Rojas, la cerradura no estaba forzada para nada, entonces esto también da indicios de que quien asesinó a Ferny es una persona conocida, hay declaraciones testimoniales de la noche anterior en la cual hubo algún entredicho, algún problema también por celos, entonces no tenemos dudas respecto de para dónde tiene que estar encarada la investigación y el principal factor es que se haya profugado. No, no, no. El crimen va por el ascensor y la justicia va por la escalera. Esto es lo que pasa en la Argentina. El crimen, lo vuelvo a repetir para que quede claro, el crimen va por el ascensor y la justicia va por la escalera. Tienen mejores armas, tienen más plata, tienen dinero, tienen contactos para salir del país antes que la policía, antes que el fiscal pida una orden de captura internacional. Es más tarde. Ahora vos hablás de 12 horas para llegar a Carmelo y en breve podés llegar a Paraguay, que es donde se supone que está este próximo. 18, 20. Bueno, en algún punto, ¿qué es lo que necesita él? Poder, connivencia, dinero, ¿qué necesita? Contactos y dinero. Con contactos y dinero salís del país. Contactos, alguien que te pase por la frontera en un barquito nada más o que se vaya igual que la droga que entra y sale por Uruguay, por Carmelo, por el Paraná, ¿por qué Rosario es el centro de la droga? Porque tiene río, tiene puerto, lo sabemos todos, Gustavo, lo tiene más claridad. Increíble. O sea, estamos siempre hablando de lo mismo, que él nació primero, el huevo o la gallina. Clara, obviamente te agradecemos por este contacto y deseamos obviamente que la justicia trabaje lo más rápido posible para dar con el paradero de esta persona que se lo pueda ubicar y que también se lo pueda juzgar, que es lo importante. Lamentablemente, digo, tu hermana ya no está entre nosotros y en la Argentina no tiene que morir más una mujer en estas situaciones. Y acá de verdad deberían haber cambios por más mínimos que sean que puedan generar una intervención mucho más inmediata, rápida y efectiva de la justicia ante un caso tan desesperante como esto. Un beso grande, Clara, gracias. Bueno, ahí está, me imagino que me habrá escuchado y si no, la saludo amablemente. Doctora, gracias, sé que no tengo más tiempo. ¿Querés decir algo? Sí, hay algo muy importante para decir y es que en nuestro país desde que empezó el año en el 2023 se han producido más de 20, entre 20 y 25 según las distintas mediciones que hay y las distintas estadísticas de femicidio. No, tremendo. Este es el verdadero dato y acá es donde nosotros tenemos que poner especial atención. A veces es por inacción de la justicia y a veces es por básicamente no tener en cuenta denuncias anteriores. Así que como esto es donde nosotros queremos poner el eje y no queremos que siga pasando. Hace muchos años nosotros desde los feminismos venimos repitiendo y venimos peleando por ni una menos. Tiene que haber políticas efectivas para eso. No, 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 digo que me parece que el mensaje ha llegado. No cambió absolutamente nada. No cambió absolutamente nada. Eso es gravísimo. Gracias por haber venido. De verdad. Gracias por haber venido, Doc. Un placer enorme como siempre. Siempre a disposición de ustedes. Esto es un fenómeno. Gracias. Acaba de llegar Horacio Rodríguez Larreta. Ya está en los estudios. Ya está entrando acá al estudio que amablemente ha venido. Ya formalmente con su campaña como precandidato a presidente de la nación le vamos a preguntar absolutamente todo. Se fue hasta el sur de la Argentina. Al kilómetro cero se fue anunciada. ¿Cómo andas, Horacio? Bienvenido. ¿Todo bien? Al kilómetro cero. Dice que va a llenar los caminos por arriba de la grieta. Vamos a ver qué pasa. Ponete cómodo. Tenemos preparado todo un desayuno acá. Bienvenido. Está todo muy bien. Impresionante. Tanísimo todo. Gracias. Bienvenido, Horacio. Déjame que te dé un consejito y ya nos metemos con este mano a mano. Viene la Fiesta Nacional del Sol que se hace ahora en San Juan. Bueno, de verdad que van todos los artistas grosos. Son todos cómo suena San Juan. Fiesta Nacional del Sol del 21 al 25 de febrero. San Juan, allá vamos. Che, ¿qué hay? ¿Resistir en River? No, en San Juan. Está sonando fuerte, San Juan. Muy fuerte. Fiesta Nacional del Sol del 21 al 25 de febrero. Predio Ferial Costanero, San Juan. Gracias, San Juan. Ahí estamos. Bueno, acá nos estamos ubicando, equipo. Horacio, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Mirá qué lindo, qué prolijo todo. ¿Te gusta? Sí. ¿Es verdad que el licuado de banana es tu licuado favorito? Licuado de banana, fruta. Perdoná si te miramos. Estamos acá mirándote un poco, ¿no? No, por qué. ¿Te estás cuidando porque estás con unos kilitos de más? Cuatro bajo, vengo. Bajé. ¿Pero que había subido? Había subido, viste, mucha, qué sé yo, cosa de campaña, cena, laburo, todo, no paro un minuto. Entonces, pero ahora, hace un mes más o menos me ordené, estoy tres veces por semana, hago ejercicio, voy a correr temprano, voy a nadar algunos días. Yo, de verdad que quiero el secreto porque en realidad ojalá esté la misma receta con la fruta para bajar de peso como para la inflación, que es lo que quiere la gente también, ¿no? ¿Existe la fruta para la inflación o no? Es más fácil bajar de peso que la inflación, ¿eh? ¿Viste? De verdad que la verduría está todo carísimo, no porque diga que esto salió caro. Ahí está, ¿está rico? A ver. Está bueno. Gustavo. Lo voy a probar. Dale, está bueno. ¿Por qué te gustaría brindar? Por el país, porque lo saquemos adelante, yo soy súper optimista. Ahí va, ahí va. No sé la situación, la gente está angustiada, qué sé yo, son súper 550 mangos, un kilo de pan, ¿viste? Te querés matar. ¿Por qué pasa eso? Empiezan las clases, la canasta escolar, 5.000 mangos, más o menos. Realmente la gente... O un poco más de... Sí, bueno, más, lo mínimo, mínimo. Los argentinos están, estamos todos muy angustiados con eso. La inseguridad, el conurbano, salís a la calle, la gente con miedo, rejas en todos lados, salen los chicos a la noche y no te dormís hasta que no vuelves. Es un drama. Ahora, eso lo veo. Ahora, recorriendo el país también veo la otra cara de la moneda. A ver. Gente con entusiasmo, emprendedores que van al frente, que aún con la situación, con la inflación, se levantan a las 6 de la mañana, tamberos que estuve en Rafael a la otra vez. Hay mucha gente que le pone el hombro, que confía, que quiere salir adelante, talentosa, creativa. A mí eso me da mucha fuerza. ¿Sabés qué? Mientras eso pasa, yo veía un par de imágenes y pienso un poco en la gente que nos está mirando ahora. Dice, acá está la red y seguramente me va a decir un montón de cosas que yo quiero para el país porque querés que cambie, porque querés que se transforme. Pero el ahorro del argentino no existe. La plata no alcanza. Hay gente que, de hecho, está en blanco, es parte del sistema y no llega a fin de mes. Esto es un poco la imagen, ¿no? Del ahorro del argentino. Sí. Ya no existe ese chanchito. Y de hecho, si lo llegás a tener y lo rompes de acá a dos meses, va pariendo con la inflación. O sea, es imposible ahorrar en la Argentina hoy. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué querés hacer? No hay soluciones puntuales para un tema, para esto, como decís vos. O ponemos a la Argentina en funcionamiento, que la Argentina se desarrolle, vuelva a crecer, exportemos más, que eso genere laburo, que reformemos el sistema educativo para que genere los técnicos necesarios que se necesitan para esas empresas. O sacamos la burocracia de los que generan laburo. Hoy, una empresa pyme, 10 empleados, tenés que tener 4 o 5 de esos 10 destinados a lidiar con el Estado, al trámite, al requisito, al formulario. Si no hacemos todo eso juntos, no hay una solución puntual para el ahorro. La gente va a volver a ahorrar si cree en el país, si cree que la Argentina puede crecer. Hoy, la buena noticia es que tenemos la oportunidad de que el mundo necesita nuestros productos. ¿Te acordás cuando éramos hace 100 años éramos el granero del mundo? Sí. Bueno, 100 años después, el mundo, por un factor, si querés triste, como la guerra, vuelve a necesitar los alimentos argentinos, vuelve a necesitar la energía que tenemos en Vaca Muerta, necesita el litio, segundo yacimiento del litio. Pero ahí está, para medirte el pie justo. La oportunidad está. El mundo necesita nuestros productos. Pero el tema del litio, yo pregunto, porque si vos mirás la Argentina hace 100 años, Argentina viene exportando lana y comprando los suéteres. Sí. Y hoy está pasando lo mismo con el litio. De alguna manera, las empresas que explotan el litio que hay en la Argentina compran hectáreas, no es que compran, pertenerse en el Estado, pero pueden explotar hectáreas y lo que le pagan al Estado, o sea, el reto del Estado es mucho menor de lo que ellos sacan, sacan bloques de sal, no producimos baterías acá. Desarrollar la Argentina es producir baterías. O sea, vos crees un país industrial? Para producir baterías, sí, definitivamente. ¿Va a ser un país industrial la Argentina? Sí, un país industrial, un país industrial con la visión moderna de la industria. Tenés industrias más duras, si querés, para producir baterías, pero también las industrias del conocimiento. Pero vos te imaginás, no sé, en Catamarca, una empresa que produzca baterías. Yo me imagino a Elon Musk trayendo Tesla a producir las baterías que necesita para sus coches acá, en Catamarca, en Salta, en Jujuy, eso es lo que necesitamos. ¿Y te imaginás entrando Tesla a la Argentina? Sí, por supuesto. O sea, ¿abrirías las importaciones para eso? Bueno, esperaría que se produzca una parte de los Tesla que se produzca acá, las baterías. ¿Por qué estás diciendo? Para poquitos títulos, yo creo que se produzca Tesla en la Argentina. Yo quiero que se produzca por un montón de razones. Podemos listarlas toda la mañana. Porque tenemos inestabilidad, o sea, tenemos una inflación insoportable. Porque no tenemos dólares, con lo cual el tipo de cambio, tenés 14 tipos de cambio, más el CEPO, porque no hay un plan. Porque no hay un plan de desarrollo. Pero vos entras, ponéle, ¿no? Vos entras al sillón de Rivadavia el 10 de diciembre, decís, che, levanta el teléfono, ¿hay un teléfono rojo? ¿Te imaginás un teléfono rojo en tu despacho? ¿Hay un teléfono rojo? No sé. Ponele. Mirá, te lo pongo acá. Ahora hay un poquito más moderno. Primer llamado. Ponele. ¿A quién lo hacés? Es un poco más activo. Si lo queremos, también es lo más complicado. Parece el de Tato este. No es muy industrial ese teléfono. ¿Cuál es el de Tato? ¿A quién llamás? ¿Cuál es el primer llamado? Decir el teléfono rojo, esto hay que cortarlo, esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo. ¿A quién llamás? Decime, el principal problema de la Argentina es la inflación, es qué en realidad. Decímelo vos. No es así. No es así. ¿No llamás a nadie? A nadie. No hay un problema. Llamo a todo el gabinete. No es una medida. La típica pregunta, bueno, ¿cuál es tu primer medida? Hay que hacer 300 medidas. Si nosotros pensamos que hay una o tres medidas primeras el primer día, a las 8 de la mañana, vayamos. Tenés que tomar 300 medidas el primer día. Porque el problema no es ni la inflación, ni que no ahorren los argentinos, ni Tesla. El problema es integral, es que la Argentina no crece. No crece en las baterías, no crece en el agro, no crece, no crece. Entonces, la única manera de resolver el problema es encarándolo en forma global. Tenemos que solucionar 300 cosas el primer día. Hay que hacer 300 llamados a la vez. Carísimo te va a salir entonces. Lo que sale del teléfono hoy en día está carísimo también. Para eso llamo a una reunión de gabinete, cito a mis ministros. Solo a los ministros llamás a todos los gobernadores también. Es que ni siquiera, ¿llamás a la oposición? Perdón. Ni siquiera los tengo que llamar. Porque ese trabajo hay que hacerlo antes. Nosotros tenemos que llegar al gobierno ya con las 300, por decir el número acá, 300 medias ya redactadas. Lo que es decreto, decreto, lo que es ley, ley. ¿Tenés alguna? ¿Algún decreto ya armado? No, no, no. Estamos trabajando en el plan que de vuelta hay que coordinarlo porque todo tiene... Pero ponele, ¿puede cambiar el plan de acá al 10 de diciembre? ¿De qué depende ese plan? Porque la gente hoy espera un plan. Vos decís, yo me siento y digo, también son las 300 medias. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos un plan que por supuesto después hay que adecuarlo a la realidad del 10 de diciembre. Si vos supieras decirme ahora, mira, el 10 de diciembre vas a tener tanto de inflación, tantas reservas en el sector. Se calcula un 100%. Sí, ponele. Con un 100% tenemos un plan. ¿En cuánto la bajarías, imagínate? No, no, no se sabe. Ese tipo de, digamos, de anuncios para mí no son serios. No son serios. Yo lo entiendo. Yo entiendo que la gente... Pero la gente espera, ¿sabés por qué? Porque después vas a negociar una paritaria, como está pasando ahora, mucha gente que va a poner el voto seguramente de confianza hacia vos o a otro candidato y quiere saber eso. Pero por supuesto, la negociación de la paritaria tiene que ser parte de un plan integral. Pero si yo cierro 40% ahora y tengo 100% de inflación, vos no sabés en cuánto tiempo yo voy a poder ganarle con mi sueldo a esa inflación, es un problema. En el momento que lancemos el plan, todo esto tiene que estar contemplado. Todo tiene que estar contemplado. Insisto, no hay soluciones puntuales. Tenemos que contemplar, obviamente, las paritarias, qué inflación esperamos, cómo prevemos bajarlo. Lo que yo no quiero caer es en el típico anuncio de que dentro de seis meses la inflación va a ser el 30%. Eso no es serio. ¿De quién lo aprendiste eso? Hay que laburar en serio. Pero para... ¿De quién lo aprendiste eso? Digo, fue un error, por ejemplo, del gobierno de Mauricio Macri decir, está la luz del túnel, las inversiones están por llegar. Esa expectativa permanente. Yo entiendo, yo entiendo el entusiasmo que Mauricio quiso generar y todo. Él mismo, en su libro, dice que una de las principales autocríticas es no haber sido claro, crudo y contundente al principio. Pero nosotros tenemos que arreglar a la gente con la verdad. 10 de diciembre recibimos el país con X, 100% de inflación, X de pobreza, no sé cuánto va a ser ese día porque nadie tiene la bola de cristal. Pero ser muy claros, pero muy claros, tanto... Pero agarrás, 10 de diciembre, abrís una cadena nacional y le contás a la gente cómo estaba el país. Sí, claro. El 10 de diciembre vas a hacer una cadena nacional. No sé si cadena nacional. Bueno, no sé cómo se llama. Bueno, como sea. Viste que también está en la grita eso. Yo sé que vas por encima de la grita, pero bueno, cómo te lanzaste. Como sea. Pero se prenden los televisores, está toda la cobertura de los medios, ponele Coracio Rodríguez Larreta y es el próximo presidente de los argentinos. ¿Qué le contás a la gente? ¿Qué le vas a decir a la gente? La verdad. ¿Este es el Estado que me dejaron? ¿Este es el gobierno que me dejaron? Este es el gobierno que me dejaron. Ojalá ahí el 10 de diciembre tengamos una transición que me dé toda la información para decirlo con precisión. ¿Qué es esa transición? Que funcionario a funcionario le digan al Ministerio de Economía el Ministro de Economía y le digan, mira, estas son las reservas que tenés acá. ¿Y vos crees que va a colaborar con vos si hay una transición? No lo sé. Esperemos ver. ¿No le mandás un WhatsApp, un mensaje, decir presidente? Hace dos años más o menos que no habló con él. Porque estuvieron cerca. Vos lanzaste la campaña que él estuvo en la Antártida justo. Yo pensé que se iban a cruzar. Estaban con frío los dos. Kilómetros de distancia frío. Están buscando congelar los precios. Ojalá que el gobierno colabore en la transición. Si colabora en la transición, el 10 de diciembre le podremos decir a la gente esta es la situación. Si no colabora con la transición, porque de vuelta, no es los números genéricos. Hay que ir al hueso, hay que ir al detalle. El tema es el tiempo. Hay que laburar. Yo sé. Laburar. Ahora voy con el tema del laburo. Recién acabamos de abrir el programa nosotros con un tema del laburo y nos preguntamos, hay un candidato presidente paraguayo que dice, los argentinos no quieren laburar. Hay que laburar en el gobierno. Los funcionarios... ¿Son vagos los políticos? No, no, no. Yo tengo un equipo que labura y se mata, que laburamos de siete de la mañana. ¿Y los que están ahora no laburan? ¿Los del gobierno? Sí. Los resultados no son buenos. No sé si laburan, no me meto yo en eso, pero... Ahora, me dijiste algo que fue importante. Hay un momento y una foto que nos ilusionó a todos y espero no equivocarme, que era el presidente de la nación actual, Alberto Fernández. Estabas vos, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y estaba Axel Kicillof. El otro día lo hablábamos un poco. Nos ilusionamos y decís, che, por fin, de alguna manera, la política va unida o están pensando lo mismo o vamos para un mismo lado o por lo menos hay políticas concretas que apuntan a un lugar. Y vos me decís, che, hace dos años que no hablo con el presidente de la nación. Es grave eso. ¿Por qué no hablás? ¿Vos le mandás un mensaje y no te responde? ¿O se cortó la comunicación porque ninguno de los dos se llama? Un día, por los medios, me enteré que nos sacaban un pedazo grande de la coparticipación. Ahí arrancó el problema. Un día me enteré eso. Por los medios, sin avisar, para ser más preciso, me mandó un mensaje un minuto antes de que lo dijo públicamente. Un minuto. ¿Qué te puso en ese mensaje? ¿Qué te acordás? No te preocupes que lo vamos a arreglar. ¿Pero fue un audio de voz o un mensaje de texto? Un mensaje de texto. Te puso... ¿Qué? Lo digo. Te saco la coparticipación. ¿Sabés por qué lo digo? ¿Por qué? Yo jamás cuento mensajes personales porque me parece... En este caso... El tema de trascendencia para todos. En este caso, él dijo, yo le avisé. Lo dijo él. Sí. Como él dijo, yo le avisé, yo te cuento. Me mandó, me avisó. Sí, un minuto antes. Dos o tres meses después, por la televisión, me enteré que cerraban las clases en la ciudad de Buenos Aires. Sin avisarme. Algo que es responsabilidad mía. ¿Y pero por qué crees que pasó eso? No, hay que preguntarle a él. ¿Y vos qué crees? ¿No sacaste una conclusión? No sé, no sé. Digo, si a mí una persona me deja hablar, digo, che, algo pasó. ¿Algo pasó? ¿Qué fue? ¿No sabés? No lo puedo entender. Es inentendible porque yo coincido con vos que la gente se vea ilusionado con esa foto. Pero muchísimo. Miren lo que es esa foto. Gente, yo ojalá... Vos con este discurso que va de la no grieta... Esa foto demuestra mi actitud. Donde yo me sentaba a coordinar de una situación tan dramática como la pandemia. Era mi responsabilidad coordinar con ellos y se vienen a hacerlo. Hice lo que tenía que hacer. ¿Cometiste algún error en la pandemia? Sí. Pregunto. Yo tengo una imagen, por ejemplo, de la señora tomando sol. Hoy la ves con perspectiva. Sí, sí, sí. ¿Fue demasiado fuerte eso de salir a seguir a la gente? ¿Sabés qué pasa? Es muy fácil opinar, evaluar los errores con el diario del lunes. Pero está bueno también hacerlo. Pero a mí me toca decidir con el diario del viernes, no con el diario del lunes. Con el diario del viernes cuando en el mundo entero no se sabía cómo iba a evolucionar la pandemia, no se sabía el nivel de gravedad. En ese momento no había vacunas todavía. O sea, había una, digamos, una incertidumbre infinita. Entonces, con la información que yo tenía en ese momento tomé las decisiones con la mejor buena voluntad, rompiéndome el alma, laburando, estudiando. Estudiábamos cada ciudad del mundo, qué pasó en cada lugar. Me contacté yo con los alcaldes del mundo para entender cómo lo habían hecho ellos. ¿Viste? Que había olas que venían antes en Europa. Fue tremendo. Fue difícil. Cometimos errores, seguro. Ahora, que lo hicimos con la mejor buena voluntad, rompiéndonos el alma. El culo, la gura, no vamos a hablar las cosas. El culo. Y bueno, ¿qué querés? Vamos a inventar. soy tan prolejo. Está bien. Le pusimos todo con un ministro de salud como Fernán, que es un lujo de ministro. ¿Querés que sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Estuvo acá. Es uno de los que está en carrera para hacer. ¿Es tu candidato? Es uno. Es uno de ellos. Qué prolejo. Es como que le pregunta a Macri hoy quién es tu candidato del partido. Si no lo tiene definido, ¿por qué Macri te tiene? Y contestar algo que no tiene definido. Y posiblemente él no, como dijo él, no sé si él tiene que opinar. No sé si yo... De vuelta, déjame... Dale, dale. El caso de la pandemia es un buen ejemplo. Yo estoy convencido que la mayoría de los argentinos quieren eso, quieren que no nos peleemos más, quieren que no haya más discusiones. No puede ser que el que piensa diferente tiene que ser un enemigo. Porque además la grita se transmite a la sociedad. Familias enteras que no pueden discutir de política porque terminan matándose unos con otros. No puede ser eso. No puede ser que haya amigos, gente que no ves hace meses porque piensa diferente. Es una locura eso. ¿Te ha costado alguna vez a vos la grita? Y hay un punto donde se... Decirlo de corazón. ¿Algún amigo que no tenga la pelota y decir, loco, estás de un lado que no me gusta? No, no, no. No, eso no. No, porque yo no hago diferencia. Porque los que son amigos son amigos, piensen lo que piensen. Ahora, ir por arriba de la grieta es también hacer acuerdos con, por ejemplo, el kirchnerismo. Porque yo te escuché, creo que fue una nota anoche donde expresaba decir que es imposible hacer un acuerdo con ellos. Por eso. ¿No se contradice un poco ese relato? ¿Por qué? Una cosa es tener vocación de diálogo, de escuchar y otra cosa es ponerte de acuerdo. Ponerte de acuerdo, te pones de acuerdo con los que coincidís en los valores, que coincidís en la visión. Con un gobierno que liberó a los presos cuando necesitamos más seguridad, que cerró las escuelas cuando necesitamos más educación y que en la capital demostramos que se podían mantener abiertas. Que solo es amigo de Venezuela y de Cuba, que quiere bajar la inflación mandando militantes de la cámpora a controlar precios a los sucar. Yo no coincido. No coincido, no me pondría de acuerdo con un gobierno que le hace juicio político a la corte. Es gravísimo eso. Con un gobierno, con un grupo político que piensa eso, yo no me pondría de acuerdo. Punto. Ahora, que yo tengo una actitud general de diálogo, la tengo. O sea, sí podrían hablar con vos. Sí podrías tener una reunión privada con Alberto Fernández o con algún funcionario y decir las cosas son así o pasan así. A ver, a ver. No hubo ninguna. Porque yo sueño con esa Argentina de alguna manera que se pueda acordar. Porque yo puedo pensar distinto a vos o puedo pensar igual a vos en ciertos puntos, pero podemos decir, en estas cosas, por ejemplo, de acá a Argentina a 30 años, ¿qué va a hacer con el litio? Esas cosas sí nos podemos poner de acuerdo porque de verdad que cada cuatro años o cada ocho años, depende de cuánto dura un gobierno, pareciera que todo lo que hizo el anterior fue paupérrimo. ¿Hay algo bueno de este gobierno nacional? Mirá, te escucho hablando, te escucho hablando y son mis palabras. Yo siempre digo que... Bueno. No, pero en serio te digo, de los gobiernos. Cada gobierno nuevo que llega parece un fundador, ¿no? Un refundador de la Argentina donde todo lo anterior es una catástrofe. Hace 80 años que estamos así. 80, 40 de los 80 entre civiles y militares peleándose literalmente a los tiros. Tremendo. Los últimos 40 democracias donde cada uno que llega empieza de vuelta. Todo lo anterior es una catástrofe. Y hay cosas que se pueden rescatar. Hay cosas... Obviamente yo valoro cosas que hizo Mauricio en su gobierno. Mirá la política del aerocomercial de los aviones. Se había logrado mucho más vuelo más barato. Un aeropuerto nuevo en Palomar que generaba laburo en la zona. Lo cerraron. Me lo llevás a Mauricio y ahora me saltás algo positivo. Hoy tenés menos vuelos más caros. Argentina había logrado y si querés con la frutilla del G20 volver a abrirse al mundo para exportar nuestros productos. ¿Qué hicieron esto? Nos volvimos a cerrar. Digo, no continuaron ni cosas que obviamente estaban bien. Mirá, te pusimos este avión y le pusimos marca Argentina. De alguna manera Argentina exporta Estado a veces más que producto. Porque hay una carga impositiva detrás de cada persona que compra un pasaje de avión que es tremenda. Tremenda. Y da la impresión como ciudadanos de que la política siempre necesita de impuestos y nunca está a la vuelta de ese impuesto. ¿Qué quiero decir esto? Yo veo las rutas que están hechas pelotas. Veo que ciertas instituciones no funcionan como deberían funcionar. Veo que viajar en avión hoy, como estás diciendo vos, es muy caro y no es para todos. Sin embargo, tenés ese contaste de la Argentina que hay mucha gente, por ejemplo, mirá el Mundial de Catar. Había 50.000 argentinos allá y sin embargo, tenés una Argentina casi 50% de pobres. O sea, yo miro a dos adolescentes hoy de 14 años y uno quizá no tuvo oportunidades para no decir es pobre. Este tipo lo estás cortando lo que es el futuro de la Argentina porque, ¿vos te sentís responsable? Hace mucho estás en la política. Sentís que hay una responsabilidad por parte de la Argentina. Yo me siento responsable de lo que soy responsable y me hago cargo a fondo. Hoy soy responsable de la Ciudad de Buenos Aires. Podemos discutir qué se puede mejorar toda la tarde. Ahora, estoy orgulloso de lo que hicimos. En la Ciudad de Buenos Aires los adolescentes de 14 están en la escuela. En la Ciudad de Buenos Aires los adolescentes de 14 pueden salir a la noche porque tenemos el delito más bajo de la historia. No sé si los de 14 salen solos, pero en la Ciudad de Buenos Aires... 18 pongan. Sí, ponle 18. Que es lo que corresponde. Por eso, por eso. De alguna manera que salgan ellos. Pueden salir a casa de un amigo. Ah, sí, obvio. Pero digo, en la Ciudad de Buenos Aires el Estado funciona. Cuando tuvimos que vacunar vacunamos a todos. Nadie dejó de atenderse en el COVID. Incluso muchísima gente del conurbano lo atendimos igual. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la mortalidad infantil más baja de la historia. Eso es un orgullo. Pará, acabas de tocar un tema importante. Vacuna. Sí. En ese momento de desesperación existió el famoso vacunatorio VIP. Sí. Y se lo pregunté a la otra vez a Fernán que vino acá estuvo sentado en el mismo lugar que vos. Hubo una foto de ellos dos después de todo ese escándalo donde él fue a la institución que conduce o fundó Ginés González García y quedó de alguna manera marcado por esa amistad o esa relación profesional o esa valoración profesional que hizo. ¿A vos te jodió esa foto de verlos ellos dos? Esa foto muestra lo que es Fernán. Fernán es un tipo que tengo entendido que hizo algunos cursos o ahí en la... Fue profesor. Fue profesor que participó ahí. Lo invitaron y con total buena intención dejando de lado la política dejando de lado incluso las especulaciones que se podían hacer fue a la institución de la que fue profesor. Pero yo sí considero que hay una persona que robó vacunas y en ese momento no me siento... Pero yo le digo eso, ¿no? Puede ser. Yo como que digo, no sé, te sentás con un delincuente y digo, no. No, puede ser. Puede ser y él mismo lo dijo. No sé qué te contestó acá en la mesa pero fue como profesor. No, me dio la valoración institucional de esta foto, ¿no? Me dio esa valoración institucional. Bueno, lo mismo. ¿Te hizo ruido cuando viste esa foto? Digo, vos personalmente y decís, che... Sí, a ver, mirá. Vos mirá la foto así y decís... Pero como lo conozco a Fernán y sé de su buena intención y sé que es un tipo que valora haber sido profesor porque valora su carrera académica y todo, entiendo que lo haya hecho. Posiblemente no es que hace especulaciones políticas de lo que iban a interpretar. Pero digo... ¿Vos te cuidás con las fotos que te sacan? Yo me saco... A mí me sacan fotos en la calle todo el tiempo y vos no sabés me lo le preguntás el, digamos, el currículo. Pero esa foto viene un fotógrafo y dice, pa, y dice, uh, hermano, ¿no? Hay algo que la gente va a concluir. Por supuesto y sé que hay sensibilidades y cuido esas sensibilidades, sin duda. Pero ando por la calle todo el día, solo camino, voy, no tengo nadie que me acompañe, digo, estoy... Puedes sacar fotos de cualquiera, gente que no conozca, después aparece siendo... ¿Qué es eso? Hoy que todo el mundo tiene una máquina de fotos en su bolsillo, no lo podés manejar. Tengo un ping-pong, cortito, ¿eh? Por sí o por no. Aerolíneas argentinas. ¿Privatizar sí o no? No, aerolíneas argentinas necesitamos más vuelos, más baratos. Ese es el objetivo. Más aeropuertos. Volver a abrir Palomar. Eso, eso es. Con aerolíneas como sea. ¿Pero del Estado o privatizada? A ver, yo soy los que... Hoy es muy deficitaria la empresa. Por eso. Sí. Sin déficit. ¿Y cómo haces para aportar el despedigente? No, tenés que meterte en aerolíneas y laburar. Hay que gestionar como en cualquier empresa. Está bien. Yo puedo ir a laburar. Si la empresa genera pérdidas y se gasta más de lo que se genera, va a generar déficit igual y estoy laburando todo el día. Tenés que poner a alguien que no, ¿por qué? Si hay un montón de empresas aéreas que no generan pérdidas. ¿Por qué tiene que generar pérdidas? Genera pérdidas porque lo manejan mal. Ahora, muchos dicen no es que genera pérdidas, hay una inversión para motivar el turismo. Se genera pérdidas por un lado pero genera ganancias por otro. No, no, no. Ahí empezamos. Cuando empezás con esas cosas, todo se justifica y todo genera pérdidas. Yo te lo pregunto, no es que lo afirmo. Hay aerolíneas en el mundo y muchas que no generan pérdidas. ¿Por qué la nuestra tiene que generar pérdidas? Pero Argentina, por ejemplo, para estar de pie, ¿no se tiene que endeudar? Endeudarse o no, depende para qué. Si vos te endeudás para hacer obras de infraestructura, de verdad, que van a generar un retorno positivo, bienvenido. Si vos te endeudás para pagar gasto corriente porque tenés un déficit todos los años, la hace menor. Entonces te lo pregunto al revés. Mauricio Macri dijo cuando dio su cadena nacional con el FMI que pidió esa plata para pagar una deuda anterior. Bueno. ¿Vos hubieses invertido en infraestructura en vez de pagar la deuda? No, la deuda anterior no la podés desconocer. ¿Qué iba a hacer Mauricio Macri? No pagarla, entrar en default. ¿Y qué vas a hacer con la deuda de ahora? No, la deuda de ahora hay que tratar de renegociarla primero. Pero para renegociarla, suponete que vos sos el acreedor, ¿no es cierto? Vos vas a aceptar una renegociación si ves que hay posibilidad de pago, si ves que hay un país que crece, que va a generar divisas, que va a tener los dólares para pagarte. Sí, si hay un país que yo puedo confiar. El tema es cómo retomar esa confianza cuando sabés que siempre la Argentina es tan cambiante. Va a ser difícil. 11 de diciembre va a tener confianza. Pero vos sabés muy bien y digo, sin meterme en tu cuestión de familia y nada, vos sos papá. Vos sabés que tus hijas deben pensar en algún momento y decir, viejo, yo sé que mañana, no sé, este termo me lo compro por tanto y mañana no sé si entra al país, mañana no sé si lo puedo comprar. Me quiero comprar una computadora para hacer un streaming, para emprender, para hacer lo que quiera y no puedo porque no entra a la Argentina. Hay muchas trabas también para esa proyección o no sabés lo que va a pasar. Mirá esto, mientras estamos hablando acá seguramente se están imprimiendo miles y miles de pesos. Cada vez mi plata vale menos, la tuya también, la de todos vale un poquito menos. Ahí está tu pregunta inicial, no es un llamado. Son varios. Vos solo, la cantidad de preguntas que me tiraste de lo que hay que hacer hace que tenés que agarrar y llamar a la guía de teléfono entera. Vos mismo lo dijiste, hay que ocuparse de las trabas, los cepos, digo, hay que tener un plan que se ocupe de todo, basta de parches, basta de querer solucionar este problema porque cuando queremos solucionar este trabamos el otro y es un final. Bueno, nos pasa todos los días acá y siempre sacamos una conclusión. Hay que laburar. Eso significa arremangarse, entender los problemas, ver cómo hicieron países que salieron del cepo, a quién les fue bien, a quién les fue mal. ¿Cómo se aplica cada política en las provincias? No es lo mismo el plan de infraestructura para Formosa que para La Matanza. No es lo mismo la necesidad de Mendoza que la de Chubut. ¿Sabés cómo hacés? Tenés que ir a Chubut, sentarte con la gente, preguntarle a los productores. Pero vos con Infran, ¿te sentarías? Childe Infran. Con Infran no veo ninguna posibilidad de ponerme a Coninfran. ¿Y cómo hacemos? Porque vos decís, hay que pensar un plan para cada provincia. Eso también es la Argentina. Pero yo fui a Formosa. ¿Por qué tiene que ser Infran? No es el dueño de Formosa. Bueno, hoy sí. No, no, bueno, sí. Pero me junté con productores. Me junté con comerciantes de Formosa, con vecinos de Formosa. Fui a entender la realidad de Formosa yendo a Formosa y no me lo contó nadie y no necesito que me lo cuente Infran. Me tomé el trabajo que fue realmente muy enriquecedor de recorrer cada provincia del país. ¿Sabés qué estoy haciendo ahora? Yendo a otras ciudades. No solo la capital. Había entre ríos a Paraná. Sí, poco a los pueblos también. A los alrededores. Concordia, fui a Guayaguaychú. ¿Sabés lo que aprendí, por ejemplo, el fin de semana? La industria del carnaval. La cantidad de laburo que generan una sola comparsa que tuve en Guayaguaychú. 150 personas trabajan todo el año. Más el turismo que se genera en la semana de carnaval. Infernal. Hay que ayudar a eso. Ahora, después del otro lado, tenías el gobierno de la provincia que no les da el permiso, lo tenés que pedir cada día hasta el último minuto no sabés si tienen permiso. Ahí tenés ejemplos de lo que uno va aprendiendo. A mí está bueno que patees la calle, que conozcas la Argentina, no solamente Buenos Aires. Uno que es del interior sabe que no es lo que pasa acá. Acá hay un microclima que está en los medios de comunicación. Tenemos toda una infraestructura muy diferente. Muy unitario el país en ese concepto. Te hablo del juego al equipo. De verdad, acá laburamos en equipo. Muy unitario. Dijiste vos la palabra. Muy unitario. Muy unitario. El kirchnerismo que gobernó los últimos 16 de los últimos 20 años concentró los recursos en el gobierno nacional. Cuando decimos muy unitario, no es una discusión entre Buenos Aires, la ciudad y el interior. Esa discusión está zanjada hace 150 años. Acá la discusión es que el gobierno nacional chupó los fondos de todo el país. Y esto que te digo no es una opinión, es un dato, matemática. Vos mirás, nunca hubo tanta proporción de fondos manejada por el gobierno nacional. ¿Qué significa eso? Que somos un país unitario, que el kirchnerismo generó eso. Tenemos que volver a ser federales. Tenemos que volver a que Formosa tenga los recursos para decidir su futuro, que Entre Ríos tenga el dinero como para poder promocionar el carnaval, hacer una ruta o lo que los entrerrianos decidan. Suena hermoso. El tema, yo quiero saber cómo. Gus, dale vos. ¿Cómo estás? Está cerrado. Está cerrado el micrófono. Abre los micrófonos. Ahora sí. Dale, Gus. Vos formás parte de un frente que ya gobernó la Argentina. 2015, 2019, ya gobernó. Con aciertos, con errores, seguramente para la gran parte de la población en aquel momento con más errores que aciertos porque eligió cambiar el rumbo. Entre todas esas medidas, vos algunas nombraste como la política agrocomercial, hubo una al principio que a mí me gustaría saber qué harías vos en caso de que fueras elegido presidente, que fue liberar rápidamente el dólar con la idea de los precios ya están acomodados al dólar blue. Bueno, se verificó en aquel momento que no y tuvimos un salto inflacionario tremendo. Hoy tenés la misma situación, tenés un dólar blue que está al doble del dólar oficial. ¿Qué haces? Tenés que apuntar, tenés que buscar llegar a tener un dólar único. Vos me preguntas si eso puede ser el primer día, si en ese momento había 20 y pico, 30% de inflación. Sí. ¿Se complicó? Imagínate con 100. Es decir, la respuesta es no. Pero a ver, imagínate con 100. No, no, está bien, pero la respuesta es no, no salimos del cepo. No, no, la respuesta es sí. Salimos del cepo lo antes posible que podamos construir la confianza para poder salir del cepo. Por eso, pero no es una medida inmediata como fue en aquel momento. No, no es una medida aislada. Yo insisto tanto en esto. No es un llamado de teléfono al señor cepo, no, no. Tiene que tener 300 llamados a todos los temas de gobierno y encarar una transformación profunda. Es un call center. Sí, es un call center. Me gustó. Tanto que hablamos de los call centers. No es analizar en particular qué hacemos con el cepo. Si nosotros logramos, si nosotros logramos, no, cuando seamos gobierno y podamos lanzar un plan de desarrollo que la gente vea que vamos a duplicar la exportación de litio al mundo, que vamos a tener la infraestructura para llevar el gas a los puertos, las plantas de liquefacción para vender gas en barco, cuando tengamos un complejo agroexportador que duplique a sus exportaciones en un mundo que necesita alimento, cuando vos veas que modernizamos el sistema laboral y se empieza a generar trabajo de vuelta, cuando veas que desburocratizamos y vamos liberando a los que producen y a los que laburan de la maraña burocrática que tienen, se va a construir la confianza y vamos a poder salir del cepo. El que está escuchando sabe entonces que el cepo va a estar un buen tiempo. Pero de vuelta, laburemos en serio o por una vez hablemos en serio. Los que vengan con estas soluciones mágicas para el título, yo te doy el título de que mañana el primer día no sé qué, basta de eso, laburemos, una vez laburemos en serio, por favor. Es bien difícil lo que hay que hacer en la Argentina, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones para contestar en un eslogan de 15 segundos, más allá que yo entiendo y recontra el respeto que vos busques esa respuesta, no es así. Solucionamos el cepo en 10 minutos, si no encaramos... No, no, no es la búsqueda de la respuesta, es directamente la interpretación a tu respuesta, la interpretación a tu respuesta es de entrada, no vamos a salir, tenemos que hacer un conglomerado para poder sacar. La interpretación es que vamos a hacer todo lo que haya que hacer el primer día con los 300 llamados de este teléfono para lanzar un plan que abarque todo, que haga que la Argentina vuelva a crecer. Cuanto antes la Argentina se desarrolle, generemos la confianza para eso, hay que salir del cepo, no existe el cepo, no existe tener 14 tipos de cambio, no existe el dólar soja que dura 20 días, después 20... No existe todo eso, son todos parches, parche tras parche tras parche. Larreta, ayer se oficializó prácticamente como precandidato y quien posteó muy rápidamente es Maslatón, unas fotos juntos y demás. ¿Hay posibilidades de que Maslatón forme parte de su equipo? Maslatón es parte de la libertad avanza. Sí, pero no está peleado con mi leitivo. que yo respeto, un tipo inteligente, lo respeto mucho, que hay cosas con las que puedo estar de acuerdo y otras que no, pero claramente es alguien para dialogar. ¿Y lo convocaría? No, no hablamos de eso, no. A mí esto de decir que voy a convocar gente de otros partidos que está trabajando en otro espacio me parece medio falta de respeto decir eso, ¿no? Me reúno con él, como me reúno con muchos y respeto a un tipo inteligente y bien intencionado. Eli, ¿querés preguntar? Sí, dale, dale. Conmigo cortito, madre, soy madre. Mi niña mayor tiene 13 años, de ahí para abajo, cuatro. ¿Me puede ilusionar con que cuando cumplan la mayoría de edad van a ver una esperanza en lugar de tomar la decisión de irse a vivir al extranjero a buscar un futuro mejor? ¿Decirme, ¿quedo en mi país que es Argentina sembrarlo acá sabiendo que tienen probabilidades de desarrollarse como todos queremos? 13 años me das cinco años entonces para hacerlo. ¿Dos mandatos? Seguro, seguro que sí. Muy bien. Seguro que sí. Decirles que no saquen... Me acabo de mudar, Horacio, no me quieren. Que no saquen pasaje, decirles que sí. La Argentina tiene todas las oportunidades, sí. Yo voy a distender un poco toda la situación porque todos tenemos muchas preguntas. ¿Cómo fue la intimidad del cumpleaños de Mirta? La mejor pregunta. La vamos a buscar. ¿Qué te dijo? Atención portales. pero estuvo en el festejo, soplando la velita, todo. ¿Qué te dijo Mirta? Primero, súper cariñosa, yo la conozco desde que tengo diez, no sé, cinco o diez años. Mi padre y mi madre eran muy amigos de ella. La verdad, súper cariñosa, me presentó, bueno, pasó el micrófono para que alguna tengas alguna palabra, me presentó, bueno, el futuro presidente. Ah, bueno. Mirta dijo el futuro presidente. Mirta dijo el futuro presidente. No, bueno, en eso. El título, ya está. Bueno, cariñosa fue. No, pero la vi primero, la vi muy bien. fústida. No me sorprendió porque había estado cenando con ella hace un mes más o menos, muy enchufada con lanzar su programa, con arrancar el programa, muy, ni hablar más informada que todo lo de la mesa juntos, siempre, siempre, además que todos. Pero la vi muy bien. ¿Y sabés lo que la vi? Muy emocionada. Qué hermoso. Varias veces dijo, esta es la gente que quiero, les agradezco. Estuvo muy cariñosa, como muy sensible, ¿no? En un momento me pareció hasta que se le pusieron los ojos llorosos porque la vi genuinamente emocionada. Le mandamos un... Trataban sus nietos. ¿Puedes criticar en algún momento? No, no. Ay, querido. Mirta es dura. No, sí. Mirta es dura. Cuando te tiene que decir algo te lo dice directamente. Y lo ha probado varias veces. ¿Sabés qué me criticaba a mí antes? ¿Qué? Que decía que usaba demasiada remera. ¿Ahora te pusiste la camisa por ella? La camisa, no. No, me encanta. Me pongo la camisa por Mirta al título, ¿viste? No, pero sobre el tema de los piquetes te ha criticado. No, y me hizo... Pero, o sea, ¿qué? Me llama, me dice, acá hay un árbol que hay que podarlo, ¿qué pasó? Todo el tiempo, ¿eh? No, no, no. Ah, muy bien. Ah, no, sí. Escuchame, Horacio. El reclamo de Ciudadana, muy bien. ¿Qué? El reclamo de Ciudadana. Pero todo el tiempo, además a ella le gusta, le gusta mucho la ciudad, viste que va al teatro, todo. Ella sale, no sé si todo el mundo lo sabe, ella sale a pasear por la ciudad con el auto. Bueno, y va anotando. No, no, no. Va anotando. Un bache acá, un árbol que hay que podar. Muy bien. Sí, 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 sí. Hace ese trabajito. Horacio, pero ¿sabés qué? Vino otra cosa linda. Vino Raúl a la vida de cantar, que ni hablar. Cantó. A mi manera. No, cantó a mi manera, pero después cantó una de Buenos Aires que va hablando de la ciudad, de toda la, sobre todo, de toda la gente de Buenos Aires, de Piazzolla, de... Lindísimo. Y en un momento, cuenta, habla de Mirta. Dentro de la... Lindísimo, lindísimo. Muy emocionante. Bueno, qué lindo. Voy a cerrar con dos preguntas. Dale. ¿Otro llamado? No, no, no. No, no, personal y de salud. Hace poquito tiempo posteaste una cuestión de tus temblores, ¿no? Sí. Que lo explicabas, de hecho, cómo agarrabas el vaso y todo. Y quiero que le cuentes a la gente cómo estás de salud y de alguna manera por qué decidiste hacer eso, humanizarte. Porque vos decís laburar, laburar, laburar. Sos un tipo, digo, estás cansado, necesitas dormir. No, sí, pero a ver, yo tengo desde que nací, creo que a los 5 o no sé, 8 años fui al médico y me diagnosticaron lo que se llama temblor esencial. Sí. Temblor esencial es lo que comúnmente a algunos le llaman mal pulso. ¿Viste? Yo, mirá, me tiemblo un poco si con una sola mano me complica más. Te he acostumbrado, ni lo pienso eso. Pero no lo habías naturalizado eso, ¿no? De hecho, hubo mucha especulación sobre esa situación. Lo tengo súper naturalizado. Vos, digo, pero públicamente... No, me lo habían preguntado en la tele, Fantino me lo preguntó hace 5 o 6 años y lo contesté con total naturalidad. Tengo esto y ni siquiera es una enfermedad el médico, es una patología, no sé qué, es una característica que ni mejora ni empeora. Ok. Yo estoy igual que cuando tenía 8 años, 20, por ahí si hubiera querido ser cirujano estaba jodido. O perito calígrafo, por él. Pero digo, en lo que yo hago... ¿Estás bien con ese tema? No, lo conté el otro día porque uno me sacó una foto y una botella tomando así. ¿Quién toma la botella así? De hecho, respondiste al tuit. Yo expliqué. No tiene nada de raro. A mí me gusta de alguna manera... Lo tengo totalmente naturalizado. Por eso, pero humanizarte de esa forma como le puede pasar a cualquier candidato. Mirá, lo está haciendo acá. O sea, lo está haciendo acá en vivo. Y voy a ir con la última pregunta. A ver si tenés más ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Nicolás, por favor! ¡Pare! ¿Por qué me haces eso? ¡Hacemos quedar bien, Nicolás! ¿Cuánto añorás esto? No te lo voy a poner ni nada. Obviamente esto lo va a decir la gente. Yo no lo voy a decir nada. No, yo... ¿Cuánto añorás? Sé que hay anécdotas que desde los seis años luchás o soñás con esto. Supuestamente hay anécdotas. Yo lo que sueño... Tranqui, no se infarten que es una pregunta. No, no, no. Ponete la voz. Fue abanderado en algún momento. ¿Cuánto soñás con esto? ¿Crees que vas a ser súper ilusionado? Le pongo laburo, más laburo, más laburo. Pongo mi experiencia de años de trabajar en el Estado. Yo creo en el valor de la experiencia. Tengo años de laburar formando equipos. Esto se soluciona... Decíselo a la gente, mirá, que te está escuchando. Decíselo a la gente. Voy a correr el vaso. Dale. Esto se soluciona. Acá, mirá, perdón, ahí. Acá, Horacio, ahí. Yo pongo a disposición mi laburo, más laburo, más laburo, miles de horas por día. Tengo experiencia pública, le pongo una pasión, tengo energía infinita para lo que hago. Tengo un equipo, tengo años de formar equipos, de liderarlos, de motivar los equipos y tengo la fuerza necesaria para enfrentar. No van a poner barrera, van a tirar las piedras, van a defender privilegios. Hay que bancársela. Yo gobierno la Ciudad de Buenos Aires con un gobierno nacional adverso totalmente y me la banco y laburo y la ciudad está como está, que la gente lo ve, lo valora. Por todo eso, creo que puedo colaborar y tengo una ilusión enorme porque los argentinos nos merecemos mucho más. Merecemos tener un país que vaya para adelante, que genere laburo, oportunidades, que pueda salir a la calle sin miedo, que ella no tenga dudas de que los hijos no se van a ir de la Argentina porque tienen oportunidades acá. Yo sueño con eso, más que con la banda. Sueño con eso. Liderar la generación del 23, que algún día sea acordada como la generación que dio vuelta a la historia. Esa es mi pasión. Nosotros este año, sobre todo sabiendo que ustedes están en campaña, vamos a tener un montón de preguntas y te vamos a exigir un montón de respuestas. Yo agradezco que hayas venido acá. Me parece buenísimo, estás invitado cuando gustes a venir, como van a venir todos los candidatos y vamos a llenarlos de preguntas. Después lo que pase lo va a decidir la gente. Por supuesto. Me parece valiosísimo que vos hagas esto, que preguntes y cuanto más filosa la pregunta, mejor para que la gente se entere y vea lo que piensa cada uno. Yo quiero saber qué es lo que vas a hacer y eso es lo que quisimos hacer. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos y acordate, no es un llamado, no simplifiquemos, es muy complejo el tema. Es el call center, gracias. Andes muy bien. Gracias por todo. Chau, chicos. Gracias por todo. Chau, Horacio. Increíble. Ahí está, Horacio Rodríguez, Larreta con todos nosotros. Buen licuado, gracias. ¿Te gustó? Chau. Me gustó, bueno, me encanta. Bueno, increíble. Gracias, qué bien, qué bien. Todo el equipo acá presente con todo esto. Gracias a todo el equipo también que lo acompaña. Hay mucha gente, obviamente, que está en esto que es la política, ¿no? Y que todos dependemos después de la decisión de todos estos equipos que van pasando. Te puede gustar, no te puede gustar. Gracias a toda la gente que ha preguntado también, que manda, las críticas, lo que siente, porque la Argentina, ella sí es emocional y estás ahí y seguramente uno cuando viene van surgiendo preguntas, tenés preparado algo, va surgiendo por otro lado y es así. Qué interesante la información para que votemos con conciencia y no con la emoción. Bueno, pero el voto acá es emocional, 100%. Ahí está, y se fue Horacio Rodríguez Larreta. Gracias por haber venido. Bueno, Sola Libre de Líndres y Piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil presentó este momento. Un revolucionario compuesto a lo tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a Piojos y Líndres y eliminándolos naturalmente más rápido. Sola Libre de venta en Farmacias. Una novedad mundial para Piojos y Líndres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los Piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Sola Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. Bien. Bueno, seguimos con mucho más información. Claro. ¿Qué pasa, Nene? Ah, que la paso muy bien en este programa. ¿Qué querés que te diga? Tejo licuado. Es bueno. De verdad que la paso espectacular. Me divierto. Qué rico licuado. Sí, claro. Me gusta que cada vez que venga alguien voy a liguear comí rips, comí licuado. Pensé que le ibas a poner la banda. ¿Sabés por qué no la puse? Por respeto a la gente. Lo mismo vamos a hacer con cada candidato. Porque él todavía no es el presidente de los argentinos. No, es precandidato. Es precandidato. Falta mucho todavía. Todavía tiene que ganar Patricia Bufri. Sin que se infarte nadie. Como banderado. Porque de verdad que me parece una responsabilidad enorme. ¿Cuánto decías esto? Es fuerte, de verdad. A juicio oral un caso absolutamente tremendo. Que nos conmocionó a todos los porteños el 18 de febrero de 2021. Estoy hablando del asesinato de Alfredo Poggetti. Quizás vos lo recordás. Alfredo Poggetti volvía a su casa en Barracas con su mujer. Estaciona en la puerta de la casa. Va a abrir para ingresar y cuatro ladrones muy jóvenes entre 19 y 21 años. Tremendo. El caso fue tremendo. Mirá, lo cuento y se me pone otra vez la piel de gallina. Lo encierran. Directamente lo encierran. Una de las ladronas porque eran tres varones y una mujer. La ladrona se queda afuera con la esposa de Poggetti y los tres le hacen una entradera a Poggetti. Le empiezan a robar. Le piden además las llaves de la camioneta que él tenía con la cual había llegado hasta su casa que era un Volkswagen Fox negro y antes que él pudiera entregar esas llaves lo ajustician. Le dan un disparo directamente en la cabeza. Tremendo. Lo matan. Salen huyendo. Desde ahí la Policía Federal hace un trabajo espectacular hay que decirlo de reconocimiento de las cámaras buscando los tatuajes comparando por ejemplo las remeras que tenían puestas buscando en todas las redes sociales gente parecida a quienes en las cámaras de seguridad de la calle se podían identificar y finalmente dieron con los cuatro asesinos de Alfredo Poggetti. La causa la lleva el Tribunal Oral 20 y este lunes empieza el juicio un juicio cuya pena prevista para el robo calificado en concurso real con el homicidio homicidio por alevosía y homicidio para ocultar otro delito que era el robo su única pena es pena de prisión perpetua. Increíble. Ahora quiero preguntar algo y de verdad lo digo tanto las entraderas como las salideras recuerdo también el caso Píparo en nuestro extremo esta situación de ¿hay información de los delincuentes con este tipo de cosas? Digo ¿se corre información? ¿alguien bate información como se dice? Decime la verdad yo sé que vos sos como A veces Nicolás me causa gracia sé que no sos ingenuo y sé que lo preguntás para generar polémica pero la realidad es que no existe o sea la policía federal argentina y la policía bonaerense quizás es la mejor policía del mundo cuando quiere ¿cuándo quiere? ¿y quiere seguido o quiere bastante poco? Quiere muy poco quiere muy poco y aparte lo que dice Gustavo tiene toda la razón lo que acaba de decir Gustavo pero tiene una relevancia lo que dice Gustavo ese fallo de primera instancia no va a ser donde va a quedar firme los problemas de la argentina recién escuchaba a Horacio y lamento que no le hallan quizás o no dio la pregunta resulta de las cámaras de apelaciones donde van a quedar firmes los fallos las primeras instancias se lavan las manos seguramente como dice Gustavo lo van a condenar por un robo calificado y después va a haber roles secundarios roles primarios no todos dispararon no todos le pegaron el tiro en la cabeza en esa interpretación Gastón en esa interpretación y en esa discusión que también nos pasó con Fernando Báez Sosa exactamente y con todo lo que ha pasado acá tenés un registro de cámaras tenés casi la secuencia completa de lo que fue pasando yo te pregunto algo vos que es fundamental también saber ¿no? ¿qué información tiene el delincuente? ¿cómo un delincuente puede tener cuando entra a una casa o cuando agarra a alguien así? esto no fue al boleo o se entiende que fue al boleo no en este caso en este caso a ver Poggetti vivía en Barracas en una zona muy cercana a lo que es la Villa 21-24 ellos salieron corriendo para esa villa se supone que era una banda que robaba habitualmente autos autos para desarmaderos tengamos en cuenta que estamos hablando de 2021 una época en la cual ya había mucha restricción para importar repuestos es un robo que creció muchísimo muchísimos tiempos y que en cuanto vieron algún gesto o de resistencia un gesto que ni siquiera es de resistencia es un reflejo algún reflejo que te están a justicia disparándote a la cabeza Nicolás vos me preguntabas ¿qué información tiene el delincuente? y yo te voy a hablar de la jerga porque el delincuente esto le llama salir a trabajar vamos a laburar y labura en una casa y labura en una familia pero te pregunto así con un asesinato ¿es un laburo que salió bien o es un laburo que salió mal? salió mal salió mal y los que están afuera es tristísimo pagan pagan las defensas de los que están adentro también laburan para tener el mejor abogado el mejor garantista ¿cuánto tiempo pasó de acá el juicio? y esto fue en febrero de 2021 18 de febrero de 2021 vamos a estar en dos años más o menos te digo es un milagro en dos años es muy rápido es rápido aunque a vos te parezca increíble es rapidísimo en tres, cuatro años más o menos después tenés seis, siete meses de cámara a veces muchas veces cuando llega el fallo ya cumplieron las dos terceras partes y otro tema importante es tremendo y otro tema importante en este caso están los cuatro presos van a llegar a juicio presos y después la condena se van a mandar un prójimo de dos meses en este caso lo buscaron dos meses cuando quieren te encuentran esta es la realidad la policía cuando quiere te encuentra cuando quiere te encuentra vos sabías que el patronato de liberados hace las entrevistas por Zoom y ahora ni siquiera por Zoom por mail ¿qué es el patronato de liberados? cuando vos tenés una condena en la cual podés quedar en libertad estás sometido al patronato de liberados y vos tenés que presentar una vez por mes dar tu fe de vida qué estás haciendo y qué no bueno empezaron por Zoom en la pandemia para no venir y ahora lo hacen por mail o sea le mandan un mail te lo puede mandar otro se lo puede hacer cualquiera puede estar en Paraguay también tengamos en cuenta vos preguntaste si es tan fácil profugarse fijate la diferencia si tenés contactos y tenés dinero esto eran cuatro asesinos jóvenes sin muchos contactos los agarraron a los cuatro o sea asesinar con plata en la Argentina sale gratis fíjate el caso de Ferny increíble fíjate el caso de Ferny voy con vos yo te quería hacer una pregunta Gustavo cuando uno en este caso por ejemplo que están todos encarcelados por tu experiencia se desarticula la banda y cambia el panorama o empiezan a surgir otras nuevas no esta es parte de otras bandas que hay si fuera una única banda viviríamos todos muy tranquilos se desarticuló no tenemos más delitos pero pregunta a propósito porque digo agarramos a esto pero no significa que el tema se resuelve no no esto es proliferado por otros lugares Diana querés algo más relevante y más impactante que el homicidio del jefe de la hinchada de patronato Gustavo lo tiene claro en lo cual un operativo comando lo mata con armas largas los cuales escapan en una lancha dejan las armas que valen miles de dólares y las dejaron y lo mataron en ocho minutos directamente cambiaron de camioneta importante o sea como dice y apoyo lo que dice Nicolás con dinero es mucho más fácil pasa que Gastón ahí vos tenés metido el narcotráfico a full esto es un crimen yo insisto al bolero que le puede pasar a cualquier a cualquiera que no está mirando que te hagan un intento de entradera en tu casa que se traten de llevar tu camioneta para reducirla y que en algún momento en un acto reflejo vos hiciste algo o descubrieron algo que no le gustó tuyo y te ajustician en la cabeza es para hablar de las entraderas no se denuncian en el conurbano no se denuncian literalmente hay otra realidad también y que no quiero alejarme de eso y quizá que dependiente para próximas entrevistas con la red o con quien venga que es el fenómeno del narcotráfico también de alguna manera ese sistema que no te da respuesta es de que un pibe pueda salir hasta pasado de drogas para poder quedarse con tu vida para apropiarse de eso que vos gozás de tu libertad ir a laburar tratar de hacer las cosas bien garpar los impuestos cumplir con tu horario de trabajo bancarte a tu jefe o a emprender o con lo que te cuesta obviamente el día a día acá que de repente todo se acaba en un instante pero nosotros estamos hablando porque nosotros decimos bueno y que ojalá el tribunal oral 20 trabaje como tenga que trabajar para definir la pena que tiene que definir en este caso pero nosotros hablamos de un caso detrás de Alfredo Poggetti quedó una esposa quedaron hijos digo destrozaron toda una familia es un caso tan paradigmático que se necesita una reparación judicial que no existe o sea la condena puede ser ejemplar pero no existe pero esperemos que por lo pronto la condena esté tiene que cambiar pero esperemos que por lo pronto la condena esté ¿qué es lo que tiene que cambiar? tiene que cambiar las cámaras de apelaciones tienen que cambiar no tienen que ser garantistas o sea la garantía está en el debido proceso pero no en la sentencia déjame traducirlo o sea vos decís que siempre en el sistema judicial hay mucho más recursos para quien delinque que para quien sufre ese robo o este asesinato en este caso o sea para la familia o sea está mejor preparado el sistema para el delincuente que para la víctima un título para poner es difícil estar preso en la Argentina ¿cómo es difícil? es difícil estar preso hay más posibilidad de que estés en libertad que estar preso perdóname me pongo en primera persona pero yo voy te pego un tiro y te mato ahora acá afuera en el canal es difícil que yo esté preso o automáticamente un delito con arma un homicidio puede ser bueno voy te robo el código penal argentino permite delinquir por primera vez ¿cómo? si vos no tenés antecedentes o sea yo voy te afano ahora de uno a seis años y es escarcelable tu primer robo es escarcelable estás en libertad robo sin arma es escarcelable lo permite la ley pero la gente no lo sabe se lo estamos contando hoy esperemos que no salgan a hacer ninguna locura pero es así de uno a seis años robo simple es escarcelable robo simple sin arma robo simple sin arma o sea te permite ¿qué te pasa con esto Eli? ¿qué te pasa con esto? a mí me indigna porque acá ha venido gente que me ha dicho las leyes están son perfectas si las leyes son así no están están mal no están la verdad que me da escalofrío es la famosa puerta giratoria los jueces cumplen lo que manda la ley si un tipo no tiene antecedentes por eso en las bandas y Gustavo lo sabe buscan gente primaria buscan gente primaria buscan gente primaria o gente muy joven a la cual la ley no les alcance también es cierto que si vos tenés un primer robo sin arma le das tres años condicional y le pones un montón de pautas de conducta que debe cumplir para que no vuelva dijiste una palabra que es perfecta correccional de hecho mismo en los principios de la propia constitución es decir este tipo acaba de matar a una persona que ahora va a tener su condena y seguramente suena perpetua hay una pregunta también de fondo ¿no? ¿para qué va a la cárcel? pero ¿sabes que lo van a... digo para... salen peor a pará esa es la respuesta automática salen peor de lo que entran lo dijo hasta un intendente creo de Rosario ese poco diciendo que era casi el home office de la delincuencia ¿no? ahora la base por la cual se crea una cárcel no es eso justamente no absolutamente no o sea es para decirle al tipo que hizo mal las cosas tiene que cumplir una condena y después tiene que reinsertar a la sociedad con algún oficio con alguna salida laboral una oportunidad eso es peor que una que un sueño que hay una epopeya en la Argentina es algo casi inalcanzable lo que pasa ahora pero se puede lograr ¿qué queremos? ¿y por qué no se logra? ¿por qué conviene que no se logre? otro programa lo querés hacer busca El Salvador El Salvador era un país que tenía estaba entre los 10 países más peligrosos en homicidio del mundo el año pasado El Salvador tuvo cero homicidio bueno tiene cárceles modelos también cárceles modelos a las 6 de la mañana perdón ustedes vieron está bueno lo que estás diciendo ustedes vieron lo que es la cárcel fíjate si lo encontrás en Youtube no sé pero el presidente de El Salvador bueno es un tipo muy joven sí es un tipo que también quiso patear la economía y llevarla al bitcoin digo tiene una visión emprendedora o de visión de alguna forma muy distinta al tipo de político que compartimos o tenemos acá en nuestro país no es tradicional ahora hay un video hecho en Youtube lo pueden buscar que es como la cárcel modelo de una cárcel de máxima seguridad pero ¿qué necesitamos eso nosotros? pero no es una decisión política pregunto esta mira esta es la decisión política esta es la cárcel mirá lo que es mirá lo que es hay alguna cárcel ¿hay una cárcel en la Argentina que sea así? no pero ¿qué querés? ¿cómo es? ¿se levanta a las 6 de la mañana? de verdad no sé lo que es el operativo no te da votos ¿no te da votos? esto no da votos esa isa como cárcel está muy bien es muy moderna no, no, no yo estoy de acuerdo ¿esto no da votos? no te da votos pero adentro adentro de cada pabellón miren lo que es los oficiales este es el presidente de Ecuador acá lo tenés El Salvador mirá ahora ¿qué necesitamos? ¿una cárcel modelo o un sistema modelo? un sistema bueno entonces digo no es el edificio es que esto el edificio también el edificio es parte del sistema la cárcel federal de Ezeiza está muy bien Marcos Paz está muy bien pero ¿funciona esto o no funciona? ¿a qué le se levanta un preso? vos cuando tenés un preso no está en una celda está en algo que se llama rancho ranchean ¿sí? ranchear ¿qué es ranchear? ranchear es juntarse con otros presos tomar mate estar al divino botón ¿eso acá no pasa? perder el tiempo no hacer nada y es la universidad del delito no es el secundario ni el primario es la universidad salen graduados del delito o sea nadie se reforma en una cárcel argentina no existe la posibilidad porque es morir o vivir subsistir o morir esas son las condiciones de la cárcel perdón me está explotando miro el celular porque me está explotando de mensaje la reacción que genera esto nos pasa a todos ¿no? digo decir venimos de una nota con un precandidato a presidente de la nación y si el día de mañana el tipo está ahí como presidente de la nación y esté decidiendo si esto va a pasar o no va a pasar si esto hay grifo o no hay grifo entonces digo ¿qué pretendemos? porque vos le decís a una persona una víctima y pienso en la gente que ha sido víctima de este asesinato que mostrábamos recién lamentablemente tremendo en un juicio la condena perpetua ¿qué querés de esos tipos? ¿viste que está la frase cultural que se pudran en la cárcel? no existe pero pará pero esperá dejame construir y terminarlo ahora ¿qué queremos con ese delincuente nosotros? ¿qué queremos que pase? sinceramente se la mandó se la mandó los que mataron a Fernando Báez ¿qué queremos con esos pibes? que entiendan que no tienen que volver a hacer pero esperá ¿cómo lo entienden si ahora él lo estoy haciendo pregunta si no lo entienden que se queden para siempre ranchean como dice él que están ahí desde el axioma jurídico reinserción social claro desde lo ideal la epopeya desde algo imposible desde lo otro generás cada vez más delincuentes cada vez más peligroso igual siempre digamos que lo primero es justicia para la familia Alfredo Pochetti sin duda y siempre estamos en ese lugar nosotros hacemos estas preguntas porque si alguna pregunta algún funcionario la está viendo y se le ocurre cambiarlo bienvenido sea las respuestas las tienen ustedes gracias hermano ahora sí te saludo sos un fenómeno parejo drupi no 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 hay nada mejor que un invitado dispuesto sos el pulpo pol jugás en todas las canchas pero es un placer en un ratito la tengo a la hermosa de Marta González con nosotros que ha venido aplausos que le daré un beso aplausos que lindo que hayas venido Lucaso Marta González bienvenida muy bien nos veo menos mal menos mal menos mal me encanta bueno así es mucha gente que nuevamente tenemos una nota hermosa vamos a hablar de todo con ella no solamente la actuación argentina y seguridad política quiero meterte en todo vamos a ver que opinas a la suerte hay que ayudarla y si querés que tus sueños se cumplan quien te lo dice el pollo jugá el Kini 6 el Kini son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperás para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 jugá responsable próximo pozo 311 millones de pesos chau Kini chau Kini bueno impresionante gracias a toda la gente que está mandando mensajes está bien Beto viste lo linda que está Eliana como viene vestida es y por qué tiene se levanta Eliana mostrá 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 qué potra que da como toda la semana Eliana Eliana con este el blu que te he vivido qué movimiento qué azul es mirá coronamos los el blu es lo que es escúchame esas gambas 52 de caballito pero también está acá no no vení Darío te doy un abrazo cómo andás amigo qué haces hermano qué pedazo de diseñador vos hacés estas maravillas y estoy feliz de que realmente yo también mi amor diseños únicos Eliana la verdad y poder vestirla para mí es muy placentario y gracias a Marcelo Silveira también que Marcelito que me invoca siempre mostrá Marcelito como viene que tiene un fumagale auténtico mirá lo que te dije yo quiero esto y mucha vergüenza también mirá Marcelo mostráte un segundo Marcelo Silveira me va a hacer un segundo mirá lo que es esto es quien todos los días me hace la imagen desde hace más de 30 años salió Fumagalli hermosa persona perdón Fumagalli dijo que me iba a hacer uno de estos te imaginás voy a aparecer al aire con uno de estos te voy a hacer uno bien para tu personalidad voy a ubicar un desastre muchas gracias 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 es un divino de verdad me encanta de verdad así como ustedes también digo si alguna marca del otro lado son sponsors de este programa vengan acá miren lo que hace Fumagalli es pura magia mirá Fumagalli bienvenido bueno ella también es una lady le damos un fuerte aplauso Marta González bienvenida a la Argentina vaya tremenda estoy tan bien acompañada estoy tan bien con gente mira el primero que me habló de vos ¿sabes quién fue? ¿quién fue? el del banco pensé claro claro que estuvo acá no 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 pero estoy hablando de cuando apareció él claro años dijo hay un chico Marta que no sabes qué bueno que es no grita bueno ponele ponele ahora no sé no sé yo te estoy diciendo tengo que hablar más lento todavía nos trata bien no bueno siempre eso siempre es un amor de persona bueno le mando un abrazo enorme a Arnaldo que ha estado acá un disgusto se llevó un disgusto se arrepintió un disgusto Arnaldo un disgusto no chicos nada que es Marta ¿sabés cuánto? de cachorra me conoces pero de verdad de verdad ¿han laburado juntas ustedes? no trabajamos juntas pero bueno nos conocemos hemos hecho teatro muy cerca y tuvimos un montón de gente querida muy cerca muy cerca ¿y ese cuánto no se veían hace mucho? 18 años no bueno sí 18 años a las 10 entonces pongan muchas gracias que se pongan al día que se pongan al día perdón son 13 días hasta 13.30 denle tranquilo no pasa nada tan divina vos sabés que yo creía que vos eras político aparte de ser política porque se parece a Randazzo porque se parece a Randazzo no no solo porque me parezco a Randazzo sino porque Marta me escucha hablar y valora mucho lo que yo tengo para darle a este país habla con un funcionario y decimos que es un chaval no sos mentiroso no para nada es un gran periodista entonces no soy político dejame arrancar por ahí en tu vida ¿no? digo tenés una generación en la Argentina has hecho reír emocionar te han aplaudido ¿qué te pasa con el país? recién nos teníamos a la red acá y dijiste le veo cara de político ¿qué te pasa con la política en el país? ¿qué te pasa con la Argentina? estoy angustiada obviamente pues este es mi país lo sufro lo estoy sufriendo yo toda la vida fui peronista y lo confieso ¿pero? ahora estoy pero todo lo demás es peor ok perdón ¿a quién le pides perdón? a nadie no, está bien no, no, no 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 pasa que si lo demás es peor y lo actual tampoco te convence ¿qué futuro nos espera? bueno, pero ya siempre emerge alguien siempre ¿del peronismo? sí un Daniel Scioli, por ejemplo, ¿te gustaría? tiene un nombre equivocado Diana se lo decime perdón, perdón esto es una joyería ¿viste? ¿qué es esto? esto es una joyería todo preparado para vos sí con mucho amor mira lo que es pero pará, pará no te voy a poner como esquivó la pregunta me encanta gran actriz, ¿no? qué lindo vídeo es lindo ese chico simpático qué hábil no, me encanta escuchame Marta, ahora te lo pregunto en serio acá en este programa de verdad tocamos un montón de temas sin comprometerte con la política ni nada el actor tiene la sensibilidad a veces de representar ciertos papeles o componer situaciones familiares o generar digo, el diálogo argentino es muy particular y el público también quien te va a ver vos sabés que hoy hace un esfuerzo económico importante quizá para pagarse una entrada y pasar un buen momento sí, señor ¿lo sentís con la gente? ¿lo sentís? no sé, el esfuerzo que hice para venir a verte un ratito para venir a aplaudirte con la merma de espectadores porque nosotros estamos viste como hay un dicho de cuando la Mahoma no va a la montaña a la montaña y esto es lo que estamos haciendo la mayoría salvo tres o cuatro espectáculos que andan fenómeno nosotros estamos haciendo por ejemplo nosotros decirle a mi hija estamos sábado y domingo en el multiescena y los otros días ayer por ejemplo pero fue una inauguramos la temporada en Bernal del teatro de Bernal y había cola de gente increíble también cuando uno sale de la capital también está bueno cruzarse con eso es otro mundo es otro mundo la gente no quiere tiene miedo a la capital además que el precio de la entrada varía es mucho es más accesible nosotros lo bajamos pero pará vos dijiste algo que es importante cuatro andan bien quizá en la escena que de la calle corrientes cuatro obras andan bien y el resto que pasa es por inmersión por auspicios por publicidad o por público y andamos rasguñando luchándola ¿esto es post pandemia o ya venía desde antes? no, no post pandemia post pandemia y la economía en general ¿cómo la ves en el país? más allá en tu economía real ¿qué cosas sentís que bueno lo que vos ganás y generás no te alcanza? no, no ¿qué me va a alcanzar? por eso dijo esto es una joyería no es una frutería porque vas a la verdulería y te morís y vas al supermercado lo que antes no, carísimo carísimo no, no, no terrible la violación es tremenda está caro pero también es el dinero que no alcanza es el dinero que perdió valor claro es el dinero que perdió valor vienen los extranjeros qué barato y la pasan genial los extranjeros claro en dólares la Argentina está regalada ahora algo que me llama la atención que más allá de eso tenemos una gran cultura de todavía ir al teatro de amar a los actores tenemos grandes actores y actrices argentinas ¿qué se siente estar con tu hija? digo es como un homenaje casi a la familia es decir madre de una Sole quizás dos son demasiado sí no, no, no sabes ¿qué te pasa en esa relación de madre e hija representando ese lugar? le estaba diciendo a Paola creo que no a Sol Sol es la responsable de armar toda esta la joyería bueno le decía ¿vos te peleás con tu mamá? dice sí me mató qué suerte ¿tu hija se pelea con vos? pero mucho ¿pero como personaje o en la vida real? no mamá no vayas a decir esto ¿sabes lo que pasa? que las hijas sí nos enseñan a vivir a nosotras sí claro nos dan pautas a nosotras como si nosotros no supiéramos nada mamá no entendés nada pero hay otra generación muchas veces dijiste que tanto tus hijas como tus nietas te hacen modernizarte ayornarte y vos no sabés lo que es en esta obra porque en esta obra se habla de todo desde elección sexual desde todo lo que te puedas imaginar y esta mujer pobre el personaje que hago yo no es una actriz que estamos más o menos con la cabeza con los patitos en fila digamos claro esta mujer está como como nuestras madres queriendo 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 intentarlo queriendo intentar a ver entendiendo es realmente muy grande yo me imagino una obra donde hay mucha gente que está a los codazos imagino que con tu mamá ahí a la obra y ver esa representación que hijo no discute pero a la vez ama a su mamá porque también hay un poco eso no es ese amor necesario yo después no 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 te amo te quiero no no hay nada vos la conocés es mejor es mejor discutir que que no verse o no hablarse si no discutís es porque no te ves vos la conocés a María Mercedes si es un ser un amor divino bueno la conocen pero hubo alguna pelea después de una función que dijeron bueno hasta acá me voy no lo hacemos más no 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 lo hacemos más no pero mirá si seguimos discutiendo nos vamos a matar me voy hablemos mañana no Lorena Pauli vos sabés que estábamos ayer veníamos ya te digo de Bernal con el productor dice de verdad parece madre e hija ya están ya están estamos en el coche que bien que lo hacen te juro nunca me pasó a mi una cosa así ahora estamos viviendo más allá de la crisis económica que vive todo el país sin todos los medios sin todos los gremios el gremio artístico está viviendo una crisis tremenda porque hay poca ficción televisiva si no te llaman de una plataforma no tenés trabajo y si no generás tu obra de teatro tu propia producción prácticamente no trabajás el listado de la asociación argentina de actores el 90% debe estar sin trabajo y bueno de todas maneras el listado de la asociación argentina de actores es mucha la gente que se asocia bueno ya voy a meterme de alguna manera en una política no es inevitable no es inevitable a calidad que te sientas cómoda a mi me parece igual que más allá de eso la gente a vos te conoce hace mucho tiempo yo te puedo asegurar que muchas que están mirando ahí que si alguna hija pregunta ¿dónde estuvo Marta González? y está la mamá explicándole o se están peleando en este momento porque después está pasando en casa discutiendo ves mamá tenés razón me pasa lo mismo ahora hay algo que te marcó vos y lo conocimos todos lamentablemente creo que fue 2000-2001 que vos pareciste a tu hijo en un accidente de tránsito ¿cómo es convivir digo como mamá? ya que encima la obra también toca algunos temas como esos hay muchas madres hoy en la Argentina que siguen reclamando justicia siguen pidiendo justicia y también siguen pidiéndole al sistema que de alguna manera pienso en la mamá de Fernando Baezosa de lo que estamos hablando que la justicia les dé una respuesta ¿qué pasó con vos? con lo que pasó lamentablemente con tu hijo y con la situación de la justicia mi hijo no falleció aquí sino en en Uruguay ¿qué digo? en México en México y también había decían que en México lo que le pasaba que le habían tirado una piedra ¿viste? que era ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? tu hijo no te lo devuelve no te lo devuelve no te lo devuelve yo lo tengo igualmente ¿quién me dice que no está? mi vida ¿quién me dice que no está? si está acá obvio obvio y lo tengo de pronto más más que cuando estaba afuera vos también lo conociste Alea no ¿no vino ninguna vez a afilar? no no era un ser muy especial muy especial mi hijo y entonces cada tanto viene alguien y me dice estuve con Leandro yo trabajé con Leandro y te lo mantiene vivo así pero y además me hablan maravillas de mi hijo y eso es tenerlo vivo claro yo la zona abierta ay que tonta mi vida escuchame acá permitite todo porque este programa es para la familia así que de alguna manera estos temas se tocan como hay temas felices hay temas que a nosotros nos parten el alma hay gente sin laburo gente pidiendo justicia gente que vive parte del sistema en otro país o en la Argentina nos pasa todo así que si nos atraviesa la emoción gracias mi amor gracias permitite el odio acá estás en casa no lloré ni en cámara traté de no llorar en cámara yo creo que el laburo me hizo mucho bien yo siempre lo cuento cuando Nora Carpena me ofreció a hacer brujas hermosa Nora al fin de 2001 y Jorge Lafauce me decía tenés que trabajar tenés que trabajar y yo le decía pero que estás hablando yo me quiero morir no quiero trabajar tanto insistieron que lo hice y me salvó la vida ¿por qué? me salvó porque durante una una hora y media yo no era Marta claro la que había perdido del hijo yo era el personaje Luis imagínate el de Moria Kazan estaba haciendo entonces era era otro otro ser que habitaba en mí y no soy loca la actuación te salvó la vida de alguna manera ¿no? a veces entró en una depresión después de esa situación porque la gente dice que fuerte que sos hay que hay que pasarlo tengo picos pero la vida misma a veces es ¿no? un poco arriba un poco abajo nunca se están estando claro un poco más en un proceso de duelo afrontaste todo vos afrontaste todo después el cáncer sí una se ve sí la verdad que sos una resiliente sos una sobreviviente les cuento uno porque es muy gracioso a mí me dio el ACV en el escenario sí wow estaba entonces estaba hablando a boludeces ¿viste? mi vida no me daba cuenta y mis compañeras me sacaban y yo entraba por la otra puerta y decía aquí hijas de puta eso lo vivimos ¿por qué me sacas? ay me muero eso lo vivimos en temporada eso lo vivimos en temporada hoy es una anécdota hermosa no me dio el momento imagino que habrás desvariado que conectó se los negaba claro yo estoy muy bien que se me entraban hasta que llamaron a mi hija bueno y bueno el artista ¿cómo estás hoy? ¿cómo estás hoy? bien ¿te das cuenta de alguna manera como esos recursos del humor fuerte el aplauso a mí me parece hermoso esto Marta González en vivo como el humor también te salva te da esa alegría ese motorcito ¿no? y el aplauso de la gente también si ustedes no saben lo que es para mí hacer esta obra yo se los decía a Sergio Rodolau que es el mirá lo que es Sergio Rodolau es la primera obra que escribe y es Bailarín ya y esta obra cuando yo la leí no lo podía creer me reía de las situaciones y ahora que la estoy haciendo es como que me es una fiesta para mí a veces no tengo ganas de ir al teatro pero viste porque estoy pero es un trabajo como todos a veces uno dice hoy justo y me toca ir espero que acá no te pase por supuesto y no querés seguir y es maravilloso te subís al escenario y te olvidás te olvidás de todo y después no querés que termine las risas estás diciendo algo que es muy lindo y que le pasa a la gente a usted le debe pasar pero por eso te digo cuando el trabajo dignifica tener un motivo para levantarse todos los días debe ser de las cosas más preciadas que tenemos y a veces no lo registramos hasta que no lo tenemos por ejemplo cuando no tenés un laburo cuando tu rutina cambia cuando tenés un problema o cuando hay un accidente cuando un familiar pierde que te desencaja la pieza a la cual vos estás acostumbrado quizá no reaccionás hasta que te pasa algo porque es verdad que a veces o uno toma una decisión te separaste divorciaste te cambia ese día a día y volver a tener motivos también es una excusa para seguir viviendo creo por lo que veo y por lo que conozco un poco de tu historia te aferrás a la vida sos una mujer que le encanta vivir la vez que me hace aferrar a la vida mi hija mi hija una vez me dijo una cosa que fue maravillosa para mí a ver cuando yo estaba muy mal muy mal me dijo mamá que pasa vos tenías un solo hijo mirá vos que pegó un golpe claro como acá estoy yo tremendo impresionante eso me hizo te puse en otro eje fuerte pero claro que sí ahora ponés la piel claro claro porque bueno y tengo tres nietos hermosos y tengo amigas que son de toda la vida ¿tenés levante? ¡sí! muy linda Ambrosino no tiene filtro Ambrosino está está en tinta cerrada no 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 uno tiene que estar abierta para recibir esas cosas si yo estoy cerrada y la gente los hombres las mujeres lo deben ver eso o sea que no 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 está bien bueno es una decisión también estar bien y estar bien solo también está bueno hay gente que necesita estar con alguien para estar bien y quizás no está bien con uno mismo no está tan bueno me acuerdo siempre que Barbarita Mujica me decía para encontrar a alguien tenés que estar sola sin duda y primero tenés que estar bien ¿mirás tele? ¿eh? ¿mirás tele? sí además de este programa este éxito de las mañanas además de nosotros ¿realities mirás por ejemplo? gran hermano el hotel de los famosos lo que pasa más el hotel de los famosos porque están viste más mirá pero a ustedes las actrices los actores ¿les da bronca que el éxito venga del lado de los realities en vez de la afición? toda la vida fue así siempre fue así ¿sí? toda la vida o sea que la fama llegue que alguien se ponga a actuar al lado tuyo sin tener una sola escuela te ha pasado querida el 2000 en adelante me acuerdo la ficción che toqué un tema sensible del gremio me parece está plagado es la guerra eterna entre artistas y reality o talk show como fue en algún momento también claro sí pero está bien grandes programas se han hecho lo que pasa que ahora en la televisión hay poco para ver a mí me gustan los programas de chimento confieso en América están los domes claro claro la ficción la ficción argentina nos representaba en parte a todos los que la veíamos porque es es tu historia también cuando la cuentan ustedes y eso está desapareciendo pinta tu aldeo claro y pintará el mundo ¿no? que esto lo dijo Tolstoy Argentina perdió la fábrica internacional de ficciones hace mucho tiempo la factura internacional que teníamos nosotros cambiaron las plataformas también sí cambiaron las plataformas más allá de la plataforma el presupuesto para hacer una ficción la economía es tremendo pero ahora van a podemos hablar de otro canal yo parezco la habla de todo acá habla de todo sin filtro que no ves otro canal eso significa ves solo de no que van a hacer historia de amor y coraje no tenemos idea ya está grabado en buena hora en buena hora yo no quiero se hace una ficción por año dejame cerrar con esto más allá de que vayan a ver Madre de una sola dos sería demasiado está Marta está Lorena Paola el teatro multisena Plateanet ah ¿lo tenés la data? sí, Plateanet sábados a domingos entradas por Plateanet sábados y domingo gracias pero es Dios que habla soy yo Marta soy tu Dios es mucho más que Dios de hecho arriba no lo aceptan por eso para acá lo aceptamos nosotros estás nominada Marta ¿tenés algún sueño por cumplir? mirá sueño por cumplir llegar a los 80 muy bien ¿cuántos tenés? 78 cumplí el 20 ya está en los 80 ya está ya está está bien porque en los 80 puedes ir a los 90 está bien llegar a los 80 a ver que hago una gran fiesta o me voy de viaje ¿hacemos fiesta? ¡mínto! gran opción te jodas ¿hacemos fiesta? ¿qué te imaginas una fiesta de los 80? ¿qué te imaginas? yo en los 80 me imagino a mi yerno Lito Gras haciendo no una striper y esas cosas no hablemos de ese producto no hablemos de ese producto ese producto no 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 vos no es lo gracioso que es mi yerno que es un monólogo ¿te imaginas? que estima un stand up sí, sí, le digo por favor si yo llego a dejar los 80 yo quiero que actúes y empieces a hablar vos porque es muy gracioso me hace reír mucho y todo el mundo viste Lito Gras un amigo más no te gusta te va se tiene una fama de mierda ¡ah, es tremendo! saludos para Lito me encanta igual Marta te queremos agradecer por haber venido acá al programa gracias por tu energía por dar ese mensaje de las ganas de vivir lo importante es que tener un motivo para vivir y por haber venido acá para mí el tiempo de cada invitado es hermoso así que gracias quítese el aplauso para vos que me puedo llevar a la fruta no Marta no, no y mañana vamos todos al moticena y vamos todos al moticena hoy estamos en Quilmes hoy Quilmes gracias Marta gracias equipo ¿qué somos? somos un equipo y hacemos las cosas en equipo sean felices el resto son consecuencias se quedan con intrusos ahí con Flor y con todos los queremos buen fin de semana y el lunes prepárense para el notón del lunes no se los puedo decir prepárense que estreme no, no se los digo chao me voy me voy pongamos el lunes a las diez y media de la mañana somos la mañaneta el debate está abierto está en el bachau hola intrusos